El primer video introductorio que debe llegar acá, yo diría que es saber qué es la electrónica digital. ¿Para qué sirve la electrónica digital? ¿Cómo funciona la electrónica digital? Yo diría que, digámoslo que en cuántas palabras, unas cinco palabras, la electrónica digital, ¿para qué sirve hoy en día? La electrónica digital hoy en día, la electrónica digital hoy en día, es lo que mueve el poder y la plata, no es más. La electrónica digital es lo que mueve el poder y la plata hoy en día. Si usted sabe de electrónica digital, no solo si sabe, no solo si tiene conocimiento, si de electrónica digital usted tiene la habilidad, ha ganado mucho, muchas bases y puede estar colocando su negocio, puede estar colocando, siendo eficiente en un trabajo. Entonces, yo diría que la electrónica digital es lo que mueve la plata hoy. Que si usted le está metiendo habilidades de programación, se está potencializando lo que quiera. Que si usted está metiéndose por el lado de los carros o las motos, que estoy viendo esta semana esa vaina, eso es un mundo inmenso hoy en día con IA, electrónica digital. Que si usted se va por el lado de la programación, otro mundo gigante. Que si usted se va por el lado de la seguridad informática, gigante. La electrónica digital, pues desafortunadamente a los que no les gusta la matemática, a los que no les gusta la habilidad, no les gusta ser en electrónica, lo es todo hoy en día. Lo es todo, hermano. Esa vaina está metida en todo, en todo, en todo. De pronto, por ahí va a llegar algo que puede, yo creo que diría, sería como hacer no suplir, sino complementar a lo que venía de electrónica análoga con nuestro diodos, con nuestro material de silicio y germanio. Ahí está, hay unas pinceladas que ya había un siglo, dos siglos atrás, habían conceptos, pero se está llegando ya a fundamentar las habilidades para un tercer material que puede complementar mucho al silicio. Es un material negro, tiene por ahí parecido al carbono, ¿sí? Es un material muy chévere que para trabajar se puede, una pantalla de televisor la puede girar, un celular, un reloj, la pantalla la puede estar moldeando. Es mucho más rápido que el silicio, mucho, pues dicen que es más rápida que la fibra óptica. No sé cómo será ese cuento por allá. Es un material que tiene más rapidez, no se calienta tanto como el silicio o el germanio. Entonces puede tener unas buenas contribuciones electrónicas y hay que empezar a pegarle los conceptos de esa fundamentación teórica, de ese material. Y hay muchas, muchas patentes que están saliendo hoy en día de esa vaina. Pero, pues bueno, entonces en electrónica digital, para este cuento, yo creo que, pues la electrónica digital se debe fundamental en dos cosas, los unos y los ceros dígitos. Un uno digital y el cero digital. Que el uno y el cero usted lo puede traducir a electrónica análoga, ¿cómo? Con voltajes, que lo puede traducir con resistencia, que lo puede traducir con luz, ¿hay luz o no hay luz, sonido o no hay sonido? Que lo puede traducir con vibración. ¿Hay vibración o no hay vibración? Que lo puede traducir con luz, vibración, calor, ¿hay calor o no hay calor? Hermano, la magnitud física que se le ocurra, la traduce si la hay o no la hay, si la hay o no la hay, eso es un uno y un cero. ¿No hay nada? ¿Hay algo? ¿No hay nada? ¿Hay algo? Ese es el uno digital, entonces unos y ceros, unos y ceros. Si entendieron ese concepto, que usted lo tiene que traducir a un elemento, a un elemento, lo tiene que traducir a un elemento digital, y de ese digital, algo análogo, que si hay ahí una magnitud física, pues ahí, entonces, ya podemos empezar a entrar al primer punto que les dije, que se estuvieran viendo, en la parte de sus grabaciones, con puertas lógicas. Las con puertas lógicas, hay varias familias, la TTL es una de las más conocidas, ¿sí? Entonces, con puertas lógicas de estas, puede estar la 7400, 64TL, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 074, 032, 033, 074, 086, 087, 0132, 0186, es un mundo gigante, estas con puertas, se usaban mucho alrededor, de hace 20 años, y todos los circuitos, se hacían a punta de esa vaina, entonces, usted primero, en un protobar, metía esas con puertas digitales, antes primero se simulaba, emulaba, después en un protobar, se implementaban en discreto, y después de discreto, se mandaban, ya, pues si quería hacer su, aquel IAPTA, prototipo beta, prototipo alfa, prototipo, 1.0, ¿vale? Con sus circuitos TTL, que servían para hacer controles digitales, ¿vale? Pero, entonces, esas con puertas digitales, por acá, tenemos que empezar a, a abrir, abrir el campo, cerramos todo esto, cerramos todas estas pestañas, y empecemos a abrir el campo, con la primera explicación, que es una AN, y que es una OR, ¿vale? Eso está grabado, acá hay unos tutoriales, que espero que me los estén viendo, uno tiene nueve minutos, tal vez este es más grande, este viene, ah no, este no está tan bien corto, son seis segundos, este tiene, no, me encastó seis segundos, no debe tener, esto debe tener, ¿cuánto? Uy, si seis segundos, es cortísimo, este tiene dos minutos, entonces, pues no son largos, la verdad, no son largos, de pronto esta semana, me pongo la tarea de esto, que tenía en Drive, subí la YouTube, que me parece que son muy buenos, buenos, hay desarrollos, y si no entienden al profesor, pues ya saben, por lo menos el concepto que hay que buscar, si los tutoriales están de mala calidad, el concepto ya se tiene, hay que buscar comportador, hay que buscar comportador, comportador, todo lo de comportador, ¿listo? Entonces, arranquemos con eso, con la comportador, para dirigirme a la comportador, entonces, voy a hacer un par de afirmaciones, y ustedes me van a estimar, si son verdaderas o falsas, y la van a copiar en el chat de Nix, afirmación, Miguel, Ángel, Plazas, Peralta, el día, entonces, el día, el día, Miguel Ángel, Plazas, Peralta, el día sábado 11 de diciembre del 2021, siendo las 14 y 47 de la tarde, está dando formación de mantenimiento en electrónica, instrumentación industrial, Miguel en el Sena Colombia, ¿eso es verdad o es falso? Les pregunto, me pueden responder, en el chat, en el chat de Nix, me pueden ir respondiendo, es verdad o falso, coloquen B, o coloquen F, B o F, ¿eso es verdad o es falso? Ángel, Plaza, Siendo este día, está dando mantenimiento en electrónica, o instrumentación industrial, por favor, vamos colocando, ¿eso es verdad o es falso? Miguel, Plaza, se está dando esta formación, ¿eso es verdad o es falso? Fals, ¿dónde es por allá? Fals, Helio, ¿verdad? Listo, bueno, vamos copiando, ¿eso es verdad o es falso? Santiago, Santiago, Luisa, Helio, ¿qué estoy? ¿yo estoy dando clase o no estoy dando clase? Estoy dando clase, eso, hagan el ejemplo, ¿les parece bobo? Pero háganlo, háganlo, porque ahora sí, de pronto se complica la cosa, Miguel Ángel, Plaza, Speralta, Siendo el sábado 11 de diciembre, el 2021, a las 14 y 48 de la tarde, está dando, formación y mantenimiento en electrónica, instrumentación industrial, todo es verdadero, entonces todos deben decirme que, tan solo me dijeron, tres vertadores, y Edison me dijo que era falso, ¿por qué esto es falso? No estoy dando, no estoy dando formación en, en mantenimiento en electrónica, instrumentación industrial, en nuestro tecnólogo, yo creo que sí es verdad, el tecnólogo, yo estoy dando formación en el tecnólogo, de mantenimiento en electrónica, instrumentación industrial, ¿vale? True, vale, la primera afirmación, y tengo una segunda afirmación, entonces la segunda afirmación que voy a decir es, Miguel Ángel Plaza Speralta, está dando formación, para la regional Quindío, centro Armenia, centro, centro de construcción, es verdad o es falso, entonces vamos colocando, esto es verdad o es falso, lo que acabo de proponer, es verdad o es falso, Miguel Ángel Plaza Speralta, está dando formación en la regional Quindío, Armenia, centro de formación, de construcción, es verdad o es falso, entonces esa también es verdad, yo estoy trabajando para el centro de Armenia, en este momento, como las dos son verdad, tengo dos cosas, dos conectores por allá, que son verdad, entonces, me voy a ver, ahora el tablero de la otra, entonces, antes de que los veamos, ahora vamos a este tablero, hagámoslo acá, en un fondo azul, y, entonces, ustedes me respondieron, la primera afirmación, es verdad, y la segunda afirmación, es verdad, si yo tengo dos afirmaciones, que son verdad, las puedo conectar, ¿con qué? con, esos son, con conectores lógicos, todo el conector lógico, que voy a usar en este caso, es el conector lógico O, no lo vayan a confundir con un cero, coloquemosle una tilde, para que se pueda como observar bien, ¿listo? pero el conector lógico, que está conectando mis dos proposiciones, es la O, si yo tengo una, una proposición inicial, que es verdad, una segunda, que es verdad, y el conector lógico, es el O, la conclusión de esto, ¿cuál va a ser? conclusión de esto, me pueden decir, ¿cuál es la conclusión de esto? ¿verdad o falsedad? ¿cuál es la conclusión de esta vaina? yo estoy uniendo, una proposición que es verdadera, con el O, y la otra que es verdadera, entonces si yo tengo algo verdadero, conectado con el O, y la otra cosa es verdadera, ¿cuál va a ser el total de esto? ¿el total va a ser verdad o falso? el total, ustedes que proponen, va a ser verdad o falso, entonces por acá decía, que Miguel estaba dando formación, está dando formación, en May, y la segunda, era que Miguel está dando formación, para el centro de la regional, Quindío, Armenia, Quindío, Armenia, y nuestro centro de construcción, y yo uno, las dos, si yo uno, las dos, que haría algo así, Miguel está dando formación, para mantenimiento en electrónica, instrumentación industrial, el día de hoy, no, todo partiendo del día de hoy, o, Miguel Ángel Plaza Esperalta, está dando formación, en el centro, de la regional, Quindío, Armenia, centro de construcción, como las dos son verdad, tengo una verdad, y la otra es verdad, pues la conclusión, es falsa, ¿cierto? la conclusión, va a ser falsa, o la conclusión, ¿qué va a ser? me pueden decir, si las dos son verdad, pues la conclusión, ¿qué es? por favor, ¿qué es? entonces pueden escribir, la conclusión, ¿qué va a ser? La conclusión, es una verdad, si las dos, están conectadas, con uno, y las dos son verdad, pues la conclusión, es verdad, pero, pero, si yo, dijera, yo estoy dando hoy, formación, para análisis y desarrollo, de sistemas de información, eso es programación, hagámosla más fácil, porque eso de ATSI, o el ATSI no lo conocen, digamos que estoy dando formación, en programación, y la otra afirmación, dijera que es, ¿para dónde Quindío, Armenia? y yo uno las dos, ¿con la quién? con la O, ¿cuál va a ser la conclusión, de esto? pregunto, ¿cuál va a ser la conclusión, de estas dos, de estas dos, estoy dando formación, hoy, en programación, en el, tecnólogo de programación, que se llama, tecnólogo, ATSI, yo estoy dando, formación en el, tecnólogo de ATSI, eso es falso, yo no estoy dando, formación en eso, y estoy en Quindío, esta sí es verdad, o sea, yo sí estoy en verdad, esta sí es verdad, pero la anterior, es falsa, ya que mi conclusión, si están conectados, ¿con quién? con el O, ¿qué puede pasar de acá? ¿cuál sería la conclusión, de esta vaina? la anterior, la conclusión era una, verdad, pero, ahora la conclusión, de esto, de esta, ¿cuál va a ser la conclusión? algo falso, conectado con el O, y que de verde, falso, o verdad, la, conclusión, de esta vaina, va a ser, una, falsedad, entonces, tengo acá una, falsedad, ¿listo? esto es una falsedad, porque acá, Miguel no está dando programación, o yo no estoy dando formación, para programación, estoy dando formaciones, para electrónica, no, para los tecnólogos de programación, ¿sí? listo, bueno, ahí medio, medio, le entiendo, a ver, hagamos otra, la siguiente, vamos con la siguiente, a ver, voy a meter la siguiente, las dos falsas, entonces, la siguiente me voy con las dos falsas, entonces, yo estoy dando formación, digamos, que para quién, para redes, Miguel hoy está dando formación, para redes, y la siguiente, digamos, que las dos son falsas, entonces, Miguel está dando formación, ¿en dónde? en la regional, en la regional, Bogotá, ¿cómo es que se le dice a esa? Regional Capital, Bogotá, en el centro de servicios financieros, ¿yo estoy dando formación ahí? No señor, yo no estoy ahí, yo no debo estar, mi obligación, no debo estar ahí, entonces, esto es falso, porque yo no estoy dando formación ahí, estoy dando formación, es para la regional, King View, y, ¿estoy dando en redes? No señor, usted no está dando redes, o sea que, ¿qué aquí, qué? si tengo algo falso conectado con el o, y el siguiente es falso, falso o falso, pues, ¿qué me va a dar? ¿Cuál sea la conclusión? La conclusión es, también, otra falsedad, entonces, falso o falso, me da falso, falso o verdad, me da falso, verdad o verdad, medio verdad, pero ahí me falta solo una, entonces, tengo una que era verdad, verdad, falso o falso, falso o verdad, y me falta verdad, falso, o sea que la siguiente, tendría que colocar una que sea por acá, verdad, y la siguiente que sea por acá, una falsa, entonces, si esta es falsa, digamos, bueno, estoy en el centro de Bogotá, estaría en el centro de Bogotá, no, esto es falso, yo no estoy en Bogotá, y la siguiente debe ser, ¿qué? Una verdad, o sea que estoy dando formación en May, la siguiente debe ser una verdad, ¿vale? Entonces, esto va quedando por aquí bonito, bien organizado, formación esta, esta la tenemos por aquí, esta la tenemos por aquí, y ahora sí, ya tengo espacio para esta, entonces, estoy dando formación de May, y estoy en Bogotá, entonces, tengo verdad o, falso, ¿cuál va a ser la conclusión de verdad o falso? La conclusión también va a ser algo que sea falso, esta es falsa, la conclusión de esta va a ser falsa, la conclusión de falso y falso es, ¿qué? Falso y falso nos da falso, y por acá está me dando verdad, si notan, acá hay una cosa muy interesante, para que usted le dé verdad, la única opción es que las dos afirmaciones sean verdaderas, si tiene, ¿escuchó? No es con, y cuando verdad, verdad, es verdad, el resto, con o cualquiera verdad, puede ser verdad, a ver, venga, a ver si yo me equivoqué, entonces, falso o falso, da, ay carajo, si señor, si usted tiene toda la razón, toda la razón, yo acá empecé, esto como mal, yo empecé esto como mal, el conector lógico, así como me estaba describiendo nuestro compañero Helio, que puede unir bien esto, es la I, la I si puede conectar bien esto, si yo tengo, a ver, si yo tengo algo que es falso, y falso, entonces me va a dar falso, falso y verdad, me da una falsedad, falso y falso, me da falso, y la verdad, y la verdad, me va a dar verdad, sí señor, eso, eso que quiere decir, bueno, que estaba explicando mal el cuento, que el conector lógico I, me va a dar estas afirmaciones, ¿qué quiere decir eso? quiere decir eso que, si usted tiene por aquí, una afirmación, usted tiene por aquí una afirmación, y la conecta con el I, las dos se tienen que cumplir, obligatoriamente, y si las dos no las cumple, obligatoriamente, si las dos no las cumple, obligatoriamente, ¿qué va a pasar? si no las cumple, obligatoriamente, y si las dos no son verdad, obligatoriamente, le va a dar falsedades, entonces, acá el compañero, Elio tenía toda la razón, y el conector lógico, que sirve para esto, para que usted obligue, que esta tenga que cumplirla, y que esta tenga que cumplirla, para que le salga verdad, es el conector lógico, y si usted el resto, las tiene y son falsas, si el resto las tiene, y son falsas, entonces, su conclusión, va a ser falsa, si señor, si señor, si Elio tenía toda la razón, el conector lógico, era el I, y por acá, nadie más me corrigió, compañeros, nadie más me corrigió, espera, están viendo los tutoriales, espera, están viendo los tutoriales, ahora, de esta, voy a sacar una copia, ¿vale? voy a sacar una copiecita, y en la siguiente, entonces, en esta siguiente, si voy a colocar esto, con el O, entonces, ahora si le vamos a colocar, esta con el O, ¿qué pasa con el O? el I, me obliga a que las dos, tengan que cumplirse, para que sea verdad, pero el O, no te obliga a que las dos, se cumplan, para que sea verdad, el O, solamente, con que cumpla uno, le puede dar una conclusión, verdad, ¿vale? como así, profe, que no entendí, entonces, la O, solo, te obliga a que se cumpla una, para que sea al final, todo verdad, por ejemplo, esta programación, el profe está dando programación en ATSI, es falsa, la segunda, el profesor está en Quindío Armenia, es verdad, si yo uno las dos, con el O, entonces, esta me obliga, es a que por lo menos una se cumpla, y si se cumple una, si se está cumpliendo una, entonces, la conclusión, es verdad, porque por lo menos se cumplió una, esta se está cumpliendo, acá abajo, a ver, ¿el profe está en dónde? ¿en Bogotá? No, el profe está en, ¿en dónde? ¿el profe está en Bogotá? Todo esto, el profe capital, no, acá es el, el profe está dando formación en el centro de servicios financieros, esto es falso, el profe está dando formación en, en MEI, esto es verdad, como la, como está, se está cumpliendo, por lo menos una, por lo menos una, está conectada con el O, está conectada con el O, aquí, por lo menos se cumple una, esto nos dice que es verdad, por lo menos se está cumpliendo una, acá, se está cumpliendo esta, y acá arriba, esta se está cumpliendo, y acá arriba, en estas dos, ¿el profe está dando formación en redes? Falso, ¿el profe se encuentra en dónde? en la capital, ¿el profe se encuentra dando formación en el centro de servicios financieros? También es falso, las dos son falsas, como las dos son dos falsas, pues me da falsedad, tiene que cumplirse por lo menos una, para que nos dé verdad, o sea, aquí arriba, si tengo las dos verdad, me da verdad, si tengo de acá, que esta era falsa, y esta que era de verdad, se cumple por lo menos una, entonces puedo sacar una verdad, y de estas dos que están abajo, esta es la que se está cumpliendo, y acá lo que se puede notar es, el inverso de la I, que lo único acá, para que le dé falso, con la O, es que todas sean falsas, y en la I, para que le dé verdad, todas tienen que ser verdaderas, de resto le van a dar falsas, en la O, tiene que dar, tiene que dar que, todas falsas, para que le dé falso, de resto, de resto, si usted observa las demás, van a ser verdaderas, verdaderas, y verdaderas, y acá para atrás, entonces, para que le dé verdad, todas tienen que ser verdad, con la I, y el resto, falso, 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 sí, y el resto falso, falso, por acá, y acá falso, entonces, acá lo que decía, para que nos dé verdad, ¿vale?, verdad, y verdad, nos da verdad, ¿sí?, en la I, tienen que cumplirse, las dos condiciones, como acá, en la falsa, no se está cumpliendo, ni esta, ni esta, nos da falso, acá abajo, como esta no se está cumpliendo, y esta, sí se está cumpliendo, esta, sí se está cumpliendo, pero, las dos, se tienen que cumplir, es una falsedad, porque las dos, no se cumplen, y acá, esta es verdad, y esta es falsa, las dos, no se cumplen, esto va a ser una falsedad, yo diría, que lo importante de acá, es que vean, que para que la I funcione, las dos tienen que ser verdad, y para que la O funcione, para que la O, por acá, para que la O, no funcione, las dos tienen que ser falsas, en la I, para que las dos funcionen, las dos tienen que ser verdad, y en la O, para que las dos no funcionen, las dos, tienen que ser falsas, ¿Vale? Electrónica digital, ¿listo? Entonces estamos primero con las conectores lógicos, I y O. A ver, los que están acá presentes, me van a buscar cuáles son los conectores lógicos para las proposiciones, para la I y cuál es el conector lógico para la O, los que más se usan. ¿Cuáles son los conectores más lógicos que se usan más para la I y para O? ¿Cuáles son los conectores lógicos? Les voy a ayudar, miren, les voy a ayudar aquí. Entonces tengo un conector lógico, tengo un conector lógico que es, a ver, ¿qué es? Este, a ver cómo lo colocamos, a ver cómo colocamos este conector. Sí, coloquemoslo así, entonces, no, lo que va a tocar es escribirlo así. Entonces tengo un conector lógico que es así, otro conector lógico que es así, en un tipo de notación. Otro tipo de notación, ¿vale? Entonces una notación es así, de esta forma, puede ser A y un B. Una notación es así y es así. La otra notación, ¿cómo va a ser? Entonces, para I, para O. Acá falta una cosa que es el negación. Entonces vamos a colocar la negación. Este tipo de notaciones, por favor, me van a decir cuál es la O, cuál va a ser la O, cuál va a ser la I y cuál va a ser la negación y cuál es la tabla de la negación. Entonces, por favor, vamos buscando y de aquí me van diciendo la O es 1, la O es 2 o la O es 3, en este tipo de notación. Vamos buscando, para este tipo de notación, ¿cuál es la O? ¿Cuál va a ser la O? La O, ¿quién es la O? Para el tipo de notación, ¿cuál es la O? Vamos, me van diciendo en el chat de mix. La O es 1, la O es 2 o la O es 3. La O es ¿quién? 1, 2 o 3. Por favor, vamos escribiendo en el chat de mix. Entonces, para este tipo de notación. Entonces, para este tipo de notación. ¿Cuál es la O? y cuál es la I, ¿sí? Miren que este gorrito, tienen este gorrito, está el gorrito hacia abajo y este gorrito está hacia arriba. Entonces, una de esas dos va a ser la O y la otra va a ser la I. Van a ayudar cuál es la notación, ¿vale? ¿Cuál es la notación ahí? ¿Cuál es cuál? Lo vamos escribiendo entonces, O, va a ser la 1. ¿Listo? Entonces, Edison, ¿quién respondió? Fue Edison, sí señor, esta, la O va a ser esta, esta es la O. Entonces, la voy a colocar como aquí, la O con una tildecita. Esta es la O. Ahora, pues, ¿quién va a ser la I entonces? Entonces, entonces, la pregunta es, si ya respondieron que la O era 1, entonces la I, ¿quién va a ser la I? Dos. Bueno, entonces, ya, sí, sacamos uno, pues, entonces el otro es el que queda. Entonces, va a ser, está en la notación, esta va a ser la I. Y negación, ¿cuál será I? Entonces, negación, si yo les pregunto cuál va a ser negación, ¿cuál va a ser negación? El, 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 como, como la linecita arriba, arriba, del, arriba como del, de la proposición que se esté haciendo, ¿vale? Entonces, si usted la coloca este gorrito encima, está haciendo es una negación, esta es negación, ¿vale? En este tipo de notación. Entonces, le pueden salir en algún día con este tipo de notación. Y si ustedes la buscan en internet, pues, está un poquito más difícil encontrar ese tipo de notación. Ahora, voy a ir con la segundo tipo de notación, el más. Entonces, en el otro tipo de notación, el más viene para quién? ¿Para la I o para la O? ¿Para la O o para ir a I? Este viene para quién? Entonces, pueden responder en el chat de Mix. ¿El más es para la O o para la I? Vamos respondiendo, ¿el más es para quién? ¿Para la O o para la I? El más, me responden en el chat de Mix. Entonces, ¿el más es para quién? Venga, pero espera, entonces, ya, respondan ya. Respondan ya que tengo que hacer ahí, en el chat de Mix. Tengo que abrir, para saber bien, respondan ya. El más, ¿para quién viene? ¿Para acá? ¿O el más viene para acá en el tipo de notación? ¿Es aquí o es acá? Vamos a responder en el chat de Mix, por favor. Edison, entonces, nuevamente Edison, acá le pegó. El más viene para acá. El más. O sea, que si yo hablo de un punto, es así un punto, pero acá lo estoy haciendo súper pronunciado. Si yo les digo el punto en esta notación, ¿quién va a ser? El punto, ¿quién va a ser en este tipo de notación? Entonces, el punto, ¿sería quién? Sería la I. ¿Listo? El punto. A ver, el punto. Para que quede. Esto es un punto. Sino que ahí, esto es un punto. Hagamos esto como un punto, porque después voy y lo confundo ahí con la negación. Esto es un punto. Ahí voy a colocar punto. Esto es un punto. Un simple llano punto, no es más. Entonces, el punto viene para acá. ¿Vale? El punto. ¿Listo? Ese es el punto. Listo. El punto sería para la I. El punto viene para la I. ¿Vale? El más viene para la O. Ahora, me voy a ir en, pues ya, ¿cómo es la figura electrónica? ¿Cómo es el símbolo electrónico tanto de la O y tanto de la I? Entonces, el símbolo electrónico. Venga, a ver si yo puedo hacer un símbolo. Creo que acá, yo lo sacaba de acá, ¿de dónde? Este. Listo. Este símbolo electrónico que acabo de colocar acá. Entonces, todos van a votar, ¿qué es? Es 1, es 1 por acá o es 2. Entonces, me van diciendo, ¿este símbolo dónde viene? ¿Para acá o para acá? ¿Viene para acá o para acá? Entonces, empecemos a responder, ¿ese símbolo electrónico cuál es? ¿Este viene para acá o este viene para acá? ¿El símbolo electrónico? Van a responder, ¿este símbolo electrónico? Esto es otro tipo de notación. Entonces, y aquí, bueno, acá ya viene más para la simbología electrónica. ¿Este qué es? ¿Esto es or o esto es and? ¿Este es or o es and? Por favor, voten ya. Entonces, esto nos vamos con cuál. John Sandoval, a ver. Edison Salazar. Edison ha respondido. Santiago, Santiago, Elio. ¿Este para dónde va? ¿Para acá o para acá? ¿Para acá o para acá? Por favor. Estamos respondiendo. ¿Este quién es? ¿Es este o es este? ¿Este es este o es este? Entonces, al 2. Entonces, me dicen que Sandoval, me dice que este se va para el 2. Este se fue para el 2. Bueno, de acuerdo a lo que me dice John Sandoval. Listo. ¿Vale? Si tienes toda la razón, John Sandoval. Sí, señor. Entonces, se fue para el 2. ¿Listo? Entonces, entonces, venga a ver. ¿Cómo hacemos esta figura? La de la O, la figura de la O, voy a tratar. Es una nave espacial. La figura de la O es una nave. Yo digo que es una nave espacial. Viene por aquí como una nave espacial. No está en los elementos, en las figuras que tiene acá. Por defecto. Este. Entonces, me toca buscarla por acá. Entonces, sería, ¿cómo se llamaría? La, mmm, electrónica digital OR. Venga, a ver si la OR me ha, ay, me apareció. Mírela, es una nave espacial. Entonces, la O es una nave espacial. Mírela acá. Acá está bien bonita. Y si me apareció, pues, si me apareció por acá, también busquemos la figura de la I. Pues, vamos a ver si me aparece, no. Esta, mírela, también está ahí bien bonita. Entonces, mire acá aparece también otra figura más bonita. Bien bonita. Mírela, casi le pego a esta. Casi le pego con esta. Entonces, le podría dejar ahí, por ahí. Listo. De esta forma. O sea, que me falta una. ¿Cuál es la negación en este tipo de, en la simbología? ¿Cuál sería la negación? ¿Cuál va a ser la negación? ¿Quién me ayuda con la negación? ¿Puedo abrir micrófono a la persona que me vaya a ayudar con la negación? Por eso, me arrepentí. Cuando les coloqué este punto, me arrepentí de colocar este. Porque en este tipo de simbología, es así. Viene con un círculo. Es la negación con un círculo. ¿Listo? Pero yo no he entendido bien qué es eso de negación. Entonces, abramos esto con un ejemplo. Por ejemplo, vámonos con el ejemplo de Miguel estando formación en NEI. Entonces, coloco acá el ejemplo. Entonces, voy a colocar la proposición. Miguel está dando formación en NEI. Si yo fuera a negar esto. Miguel está dando formación en NEI. ¿Ustedes cómo lo negarían? Y escribanmelo. Hagan el ejercicio, por favor. ¿Cómo negarían eso? ¿Cuál sería la negación de esta proposición? Miguel está dando formación en NEI. Nieguen esta vaina. Y me lo escriben. ¿Cuál va a ser la negación para ustedes? Vamos a escribir cuál es la negación. Necesito ver si esto lo pueden sacar o no. Si no lo escriben, pues no aprendemos. ¿Cuál es la negación de Miguel está dando formación en NEI? Bueno, los escucho a ver, Santiago. Santiago, escriban. Vamos escribiendo. Elio, Eison, John. A ver, ¿cuál va a ser la proposición negada de esto? Bueno, como ustedes no escriben y no quieren escribir, yo voy a hacerlo así. Y ustedes me van a decir si está bien o no. Voy a hacer la negación de esto. Lo voy a hacer de esta forma. Miguel está dando formación en ATSI, en programación. Para que sea más fácil, en programación. ¿Vale? Entonces, Miguel está dando formación en programación. Esa sería la negación de esta afirmación. Yo sí afirmo esto. Miguel está dando formación. ¿Estoy negando esto? ¿Puede ser o no puede ser? ¿Me pueden decir, por favor? Escriban en el chat. O si me estoy equivocando, me avisan. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Buenas tardes, doña Diana? No, no estoy marcando bien. Entonces, eso que yo estoy diciendo ahí, ¿está bien o está mal? ¿Sí? Si yo quiero negar esto, si yo quiero negar esto. Miguel está dando formación en mail. Si yo lo quiero negar. ¿Lo estoy negando ahí bien? ¿Lo estaría negando bien? Por favor, me van a escribir sí o no. Ahí lo estoy negando bien o no. Bueno, todos, pero quiero ver si todos están por allá. Santiago, Santiago, Edison. Entonces, ¿cuál sería la negación? O sea, esto entonces no es una negación de esta vaina. No, eso es otra afirmación. Y hasta puede ser verdad o falsa. Que Miguel le esté dando programación o no. Puede ser verdad o falsa en algún momento. Entonces, pero no es la negación. ¿Cuál es la negación de esto? Si yo a esto le coloco como una afirmación, en una entrada. Y le digo, niégueme esta vaina. Con una línea bien recta, una línea bien bonita. Le digo, niégueme esta vaina. Niéguelo. Así le estoy diciendo. Con esta rayita le estoy diciendo, niéguelo. ¿Sí? O de la otra, de la otro tipo de simbología. Entonces le puedo decir, A, la proposición A, ¿es igual a quién? La proposición A es igual a esto. La proposición A es igual a... Igual. La proposición A es igual a esto. Y yo digo, bueno, ahora quiero que me coja la proposición A y la niegue. ¿Cómo la niega? Estoy diciendo, niégueme la proposición A. Los escucho. A ver, a ver, escribamos cómo sería esto negado. Espero que esto lo nieguen. Por favor, vamos escribiendo rápido. Vamos escribiendo rápido. Niegue esto. Miguel está dando información en mí. Niéguelo. Ahora niéguelo. Escriban en el chat de Mitz. Nieguen esa vaina. ¿Cómo vamos a negar esto? Alguien que me niegue esto. ¿Cómo vamos a negar esto? Niéguenlo. Y escribanlo en el chat de Mitz. Rápido. Eso no es demorado. Ni complicado. Nieguemos esto. Si la afirmación es Miguel está dando información en A. Pues niéguelo. Miguel no está dando información en A. Ya. Sale. Listo. Entonces Miguel... No está dando formación en A. Y esto sí es una negación de esa afirmación. Ahí. Ahí sí ya la estamos negando. Listo. Entonces esta sí es una negación. Ahora presten atención. Mucho cuidado a que en este momento yo a esta afirmación que está en la entrada A. Por aquí abajo te coloqué que fuera una negación. La negué. A. La negué. Entonces por acá ustedes están respondiendo. Para la negación Miguel no está dando formación en NEI. Ahí ya la están negando. Como ya la están negando. ¿Vale? A la entrada. Yo podría hacer una cosa por acá. Entonces miren. Yo podría tener una compuerta. Esta compuerta. Con la simbología electrónica. Podría tener esta compuerta. Y decir que a la compuerta. Que teníamos la entrada. ¿Qué era? ¿Qué? La entrada era A. Pero en minúscula. La entrada era A en minúscula. Le puede decir. Niégueme A. En este momento la simbología me está diciendo. Que está entrando a esta compuerta. Pero no se está negando. Ahí no se está negando. Es decir. Que está entrando esto. Esto está entrando ahí. Pero si la quisiera negar. Tengo. De acuerdo a esta simbología. Si la quisiera negar. Tendría que colocar tan solo. Simplemente. Sencillamente. Este circulito. Este circulito. Control C. Control B. Y voy a negar A. Entonces. Si la coloco por acá. Nótese bien. A. Está entrando. Negada. O sea. Que ya no va a ser esta. Porque esta era la afirmación original. Ya no va a ser esta. Como está entrando negada. Entonces. Va a ser esta. ¿Listo? Va a ser esta. Siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo. Lo voy a proponer así. Entonces. También. Voy a negar. La entrada B. La entrada B. También la voy a negar. Y la entrada B. Va a ser la siguiente. Entonces. La entrada B. Es. Es la siguiente. La entrada B. Va a ser la siguiente. Miguel. No está dando formación. En. El centro. De servicios. Financieros. Ah no. Me entera. Entonces. Miguel. No está dando formación. En. No está dando formación. En. El centro. De construcción. ¿Listo? Ustedes pueden llegar a un caso. En el que le digan. B negado. Es esto. Le van a decir. B negado. Es esta vaina. O sea. Que les voy a pedir a ustedes. El favor. Y que me escriban. En el chat. De. De. Meets. En el chat de Meets. ¿Cuál sería? Entonces. B. Esto que estoy copiando. Es quien. Esto va a ser. B. Pero. B negado. Ojo. Pero. ¿Y qué? Pero. Negado. Pero. B negado. Entonces. Les pide el favor. A negado. C negado. Y les dicen. Bueno. Háyame. Las afirmaciones. ¿Cuáles son? Entonces. La afirmación. ¿Cuál va a ser? Por favor. Vamos copiando rápido. Esto. Y no lo mismo. Ni el y o. Ni los de siempre. A ver. ¿Cuál es esta afirmación? Niegueme. Ahora sí. Háyeme. 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 ¿Cuál es B? ¿Sí? ¿Cuál va a ser A? B. Entonces. Ahora sí. Los escucho. A ver. Copiamos en el chat de Meets. Rápidamente. ¿Quién va a ser B? Rápidamente. Vamos rápido. Rápido. ¿Quién va a ser B? Negado. ¿Quién va a ser B? Porque ya di B negado. Entonces. Quiero hallar B. ¿Quién va a ser B? Por favor. Vamos copiando. ¿Quién es B? B negado. Dísese que es. Miguel no está dando formación en el centro de construcción. Entonces. ¿B quién es? Esta vaina. Entonces. B va a ser. Control C. Control B. Entonces. Por acá la voy a colocar. Y B va a ser. Control C. B. Es igual a. Esta vaina. Miguel. Quítale el no. Y ya. Está dando formación en construcción. Y le quita el no. Y sale. Ya. Entonces ya aprendimos. Que la negación. ¿Sí? Se puede observar. ¿Cómo? La negación se puede observar con. Primero. Tú la podrías observar. O con una línea. Como simbología. O con este círculo súper grande. Que no tiene que confundirlo. ¿Sí? Con este puntico. Porque esa es la I. Entonces muchas veces se puede confundir. ¿Vale? Pero es que el círculo. Es como usted lo utiliza. Cuando está. Viendo. Está viendo. Este. La simbología electrónica. Ahí sí. Ya lo puede diferenciar bien. ¿Vale? Pues si estamos así. Entonces el siguiente. Copiar. Duplicar. Entonces el siguiente. Sería. ¿Cuál? El siguiente. Va a ser este. Entonces el siguiente. Va a ser este. Entonces. Esto normal. Leyenda. Para que quede más pequeñito. Esto normal. Leyenda. Si esta era. ¿Quién? Si esta era la O. Si esta era la O. ¿Cierto? Y yo conecté. Las dos. La entrada A. Y la entrada B. Con la O. ¿Vale? La entrada A y la entrada B. Con la O. Y me sale la C. Vámonos. Vámonos. Más cerquita. Entonces. Esta era la A. La entrada A. Acá está entrando B. Y acá sale C. Acá puedo deducir una cosa. Que a la entrada. De una compuerta lógica digital. Pueden entrar. Una. Dos. O más de dos entradas. Una compuerta digital. Lógica. Puede estar. Mínimo. Entrando una sola entrada. A este sistema. A esta compuerta. Y una salida va a tener. Entonces. Puedes tener una o más entradas. Esta tiene dos entradas. Esta tiene dos entradas. Y si me voy con la I. Entonces. Si me voy con la I. ¿Vale? Si me voy con la I. Venga. Vámonos con la I. Si me voy con la I. Me voy con la I. Entonces. ¿Cuál sería el resultado? Aquí en la salida C. De lo que voy a afirmar aquí. Entonces. ¿Cuál va a ser el resultado? Control C. Control B. Agrandemos este bicho. Agrandémoslo. Coloquemoslo por aquí. Y. Digamos. Entonces. ¿Qué? Entonces. Vamos a hacer esto. ¿Qué? Les voy a pedir el resultado de esto. Por favor. Entonces. ¿El resultado de esto? ¿Cuál es? Si. A es negado. Y B es negado. ¿Dónde? Se están conectando con una compuerta. And. C. ¿Cómo va a salir? ¿Va a salir? ¿Qué? ¿Va a salir un 1? ¿O va a salir un 0? Acá la salida. Para esta. Con la compuerta lógica. And. Con la compuerta lógica. And. Mi salida C. Va a ser igual a qué? ¿Mi salida C. Va a ser igual a qué? Por favor. Esto estaba negado por acá. Quiero coger la afirmación. No me tocó correr esto. Bajemos esto. Y ahora sí ya. Entonces. C. ¿Va a ser igual a qué? C. ¿Va a ser igual a qué? Por favor. C. ¿Va a ser igual a qué? A 1 o 0. C. ¿Va a ser igual a 1 o 0? Por favor. Vamos copiando rápidamente. Tengo A negado. Tengo B negado. Si A está negado. Y B está negado. C. ¿Cómo va a ser? C. ¿Cómo va a ser? Por favor. ¿Me van copiando? Entonces. C. ¿Cómo va a ser? Compañeros. ¿Se ve cómo va a ser? Para poder hallarse. Usted tiene que saber el resultado de estas afirmaciones. ¿Vale? Entonces. Si está hablando que. Miguel está dando formación en NEI. Y si eso fuera un 1. Si esto fuera un 1. Si esto fuera un 1. Y mi A negado. Es Miguel no está dando formación en NEI. Este va a ser mi A negado. Entonces este era mi 0. ¿Vale? También tengo que empezar a ordenar esta parte de acá. Tendría que empezar a ordenar esta parte de acá. Entonces. Mi B negado. Este es mi B negado. Si este es mi B negado. Este es mi B negado. O sea que. Esto es un 0. Esto va a ser un 0. Y mi B. ¿Quién va a ser? O sea que mi B va a ser. Miguel está dando formación. Este va a ser un 1. Entonces. Este va a ser un 1. Este va a ser un 1. Me está diciendo que. Que entre ¿quién? Que entre A negado. Como está entrando A. Entra aquí A. Acá está entrando A. Pero en este punto. La está negando. Acá la niego. O sea que acá. ¿Qué voy a tener? Un 1. O un 0. Entonces. A negado es. Un 0. Acá esto es un 0. Acá va a ser esto. Un 0. Listo. Un 0. Y B. Me está entrando. Pero en este punto. Ahí. Pero en este punto. No. En este punto. Se niega. O sea que acá. También está entrando. Un 0. Acá también. Entra un 0. Acá también. Está entrando un 0. Y en la tabla de la verdad. Usted decía. Que 0. Conectado. ¿Con quién? Punto 0. ¿Me da cuánto? ¿Sé cuánto va a ser entonces? ¿Me pueden ayudar? ¿Sé cuánto va a ser? Por favor. Vamos copiando. ¿Sé cuánto va a ser? Entonces. ¿Sé? ¿Va a ser igual a cuánto? A 0. O sea que la salida de C va a ser. 0. La salida de C va a ser 0. Listo. Ya estoy metiendo más cositas. Primero. Les estoy diciendo que. Ustedes pueden tener. Una compuerta. Sea una nave espacial. Sea la nave espacial. O sea. O sea. ¿Cómo le decimos a esto? Cucharita. O sea la. Como el medio círculo. Tiene su compuerta. Sea esta. O sea esta. Y a su compuerta. Usted le puede estar entrando. Varias entradas. Puede tener. Una. Dos. Tres. Cuatro. E infinitas. Puntos suspensivos. Entradas. Pero va a tener. Una salida. Va a tener una salida. Ahora. Como decíamos. En sistemas de control. Esa salida. Le puede retroalimentar. Al sistema. En algún caso. Usted su salida. La puede mandar. Nuevamente. Como entrada. Sí. Puede pasar. ¿Sí? Entonces ya habíamos dicho. Que tienen que. Varias entradas. Tienen varias entradas. Que tiene una salida. Que si quiere. La puede retroalimentar. Por acá. Vale. Y. Y ahora. Y. Tiene que saber. Su entrada. Si está entrando. Un cero. O si está entrando. Un uno. ¿Por qué? Porque en algún momento. Alguien le puede decir. Que acá la niega. O sea. Que si esto. Si acá tuviera la bolita. Si acá tuviera la bolita. Venga. Colocamos la bolita. Si usted tuviera acá. La bolita. Y le estuviera entrando. Un cero. Entonces. Al final del día. Acá. Va a tener. Un uno. O sea. Que acá al final del día. Voy a tener también. Un uno. Si acá me entra un cero. Acá sigue estentando en. Cero. Si acá tengo un uno. Y. Tengo la bolita. Viene la bolita. ¿De dónde? Por acá. Al final del día. Voy a tener un qué. Un. Cero. ¿Vale? Puntos suspensivos. Que hay varias entradas. Hasta esta. Y si esta entrada. También fuera un cero. Pero acá no hay nada de negación. Entonces. Me está llegando. Al final del día. Este cero. ¿A qué compuerta lógica? A una. ¿Una qué? A una or. Venga. ¿Dónde estaba? ¿Era una or esta vaina? ¿O no era una or? Sí. Mire. Una o. En inglés. Or. Ah bueno. Entonces. Como esto es una or. La tabla lógica de la or. ¿Qué me dice? La tabla lógica de la or. ¿Qué me dice? Me dice que. Si acá tengo uno. Uno. O uno. Me sale. Uno. Uno. Me sale el uno. Porque. Porque ahí me obliga. Que por lo menos una. Se cumpla. O sea que estas dos. Me está saliendo. Uno. Después. Con este cero. Uno. O cero. Voy a tener. Uno. Y este uno. Con este cero. Voy a tener. Uno. Y este uno. Con este cero. Voy a tener. Uno. O sea que. Mi salida total. Va a ser. Uno. Mi salida total. Va a ser uno. Mi salida total. Va a ser. Un uno. Digital. ¿Por qué? Porque en la o. Si. 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 Por lo menos. Tiene una condición. Que se está cumpliendo. La salida va a ser siempre. Cumplirse. Eso lo dijimos antes. Entonces. Mire. En la o. En la o. Lo importante es que. Si usted sepa. Usted sepa. Que si. Por lo menos. Tiene una entrada. Que se está cumpliendo. Tiene una entrada. Por lo menos. Que se cumple. Hay una entrada. Que se cumple. Por lo menos. Una entrada. La salida va a ser. Positiva. Si por lo menos. Tiene una entrada. Que se cumpla. Como acá. Tengo una entrada. Por lo menos. Que se cumpla. Que es esta. Y esta. Pues mi salida. Ya es uno. Ya lo sé. Mi salida. Ya va a ser uno. ¿Vale? Ahora la I. ¿Qué me obliga? La I. Acuérdense. Que la I. Ahí me decía. ¿Dónde está? La I. La I me decía. Que. Para que. Todo. De verdad. Todas. Tienen que cumplir. Si esta. Se tiene que cumplir. Y esta. Se tiene que cumplir. Si esta. Se cumple. Y esta. Se cumple. Al final. Usted va a cumplir todo. O sea. Que. O sea. Que. Si yo hiciera. Las mismas entradas. Para esta otra compuerta. Si yo hiciera. Las mismas entradas. Para esta compuerta. Voy a coger. Duplicarla. Si hiciera. Mis mismas entradas. Pero cambio. La compuerta. La compuerta. La voy a cambiar. Entonces. Son mis mismas entradas. Cambio la compuerta. Or no. Ya no va a ser. Or. Y estoy buscando. Que voy a tener. Acá en mi salida. O sea. Que ya pasa. De nave espacial. A medio círculo. Acabo de cambiar. La compuerta. ¿Vale? Estoy cambiando. La compuerta. Pero las entradas. Se mantienen. Pero las entradas. Se mantienen. Y ya sé. Que esta es una. And. Ya sé. Que esta es una. De una. Si lo entienden. Así. Pueden sacar rápidamente. ¿Cuánto da? Entonces. Yo decía. Que ni. Lo que sí se tienen que aprender. Es que. Para que a la salida. Le dé verdad. O uno. Para que a la salida. Le dé verdad. O uno. Todo se tiene que cumplir. Todo se tiene que cumplir. Todo se tiene que cumplir. Para que le dé uno. Entonces. Si. Así rápidamente. Este ejercicio. Como lo acabamos de hacer. Todo se tiene que cumplir. Esto se está cumpliendo. No. Esto se está cumpliendo. No. Esto se está cumpliendo. No. O sea. Que mi salida. Así inmediatamente. Que me va a dar. Cero. Porque todo. No se está cumpliendo. Como así. Profe. Mire. Ponga atención. Hagámoslo. Hagámoslo. Paso a paso. Entonces. Esta y esta. Otra se cumplen. Sí. O sea. Que. Uno. Y uno. Me da. Uno. Uno. Y uno. Me da uno. Listo. Siguiente. 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 Hágale. Siguiente. Uno y cero. Me da. Cero. Cero y cero. Me da. Cero. Y siguiente. Cero y cero. Me da. Cero. O sea. Que la salida. Va a ser inmediatamente. Cero. Voy a darle. Control Z. Mire. La salida. Me da. Cero. Control Z. Vamos a borrar todo. Y. Por acá. Yo había dicho. Yo había. Ay. No me lo grabó. No me lo grabó. Venga. A ver. Yo voy a. En el historial. No. No me lo grabó. Ay. Esperé. Ay. Entonces. Yo. No. No me lo grabó. Control Z. No me lo grabó. Yo dije inmediatamente. Como todos no. Esta se cumplió. Esta se cumplió. Pero esto no se cumplió. Esto no se cumplió. Y este no se cumplió. Pues yo sé que la salida es. Cero. Sí. La salida es cero. Porque uno. Y uno. Sí me da uno. Uno y uno me da uno. Siguiente. Uno y cero me da cero. Cero o cero. Cero o cero me da cero. Y cero o cero me da dar cero. Listo. Acá lo leí. Así tenga varias entradas. Así tenga varias entradas. Yo lo noto más fácilmente así. Mire. Si esta es una I. Si esta es una I. Yo estoy buscando que mi salida sea. Que mi salida sea un uno digital. Tengo obligado que todas cumplirse. Todas se tienen que cumplir. Si alguna no se cumple. Si esta no se cumple. Pues ya sé que esto es. Cero. Para esta. Que la anda. Ya sé que esto es cero. Ahora vámonos nuevamente con la OR. Con la OR. A ver en la OR. Y cambiemos con estado rápidamente. Cambiemos esto a. ¿A qué? Ah no. Ya sé cuáles voy a cambiar. Voy a cambiar estos dos estados. Estos dos estados los voy a cambiar rápidamente a cero y cero. Si yo a la salida estuviera buscando un y uno. Tendría que tener por acá uno. Para que la salida fuera un uno con el comportador. Pero. Todos los estados son ceros. Usted debe estar con la OR obligado a que alguna entrada sea uno. Pero no. Las entradas todas están siendo ceros. O sea que se quede rápidamente mi entrada. ¿Qué va a ser? Un. Cero. Un cero. Yo creo que si lo identifican así. Es un poquito más difícil. Al principio identificarlo. Pero si les coloco. Varias compuertas. La cogen. Rapidito. Eso es. Coma. Coja. Coma. Comase esto rapidito. ¿Vale? Es más difícil aprendérselo así. Pero. Cuando coloque más compuertas. Vas a ver fácilmente eso. Entonces. Si estamos en la O. Si estamos en la O. ¿Vale? La única forma. Para que usted tenga una salida. Uno digital. La única forma para que tenga usted una salida. Uno digital. Es que se cumpla. Y que se cumpla. Es la única forma de resolver. Aceros. Ahora con la ANT. Acá con la ANT. En la ANT. Oí. La única forma. ¿Sí? Acá. Me. Pepepepepe. Stop. Acá creo que me volvió a descachar con esta O. Entonces. Perdón. Perdón. Apréndaselo así. La única. O sea. Aquí en la O. La única forma. Para que usted le dé falso. Perdón. Para que le dé falso. Es que las. Entradas sean falsas. De resto. Es verdad. Si usted está buscando en la O. Un cero. Tiene que tener acá entrada. Cero. Y acá tiene que entrar. Cero. Es la única forma. De resto. Le va a dar siempre verdad. Es la única forma. Ahora aquí. En la I. En la I. Para que usted sí aprenda. Así. La forma rapidita. Fácil. Mire. Si usted está buscando. Que le dé uno. Sus entradas tienen que ser. Uno. Si en la O. Usted está buscando. Que le dé cero. Sus entradas deben ser cero. En la I. Si usted está buscando. Que la salida. Le dé uno. Las entradas tienen que ser uno. En la U. Si usted está buscando. Que la salida le dé cero. Las entradas deben ser cero. De resto. Le va a dar el estado invertido. Que son verdad. Todo el resto le da verdad. Y acá el resto le da verdad. ¿Vale? Entonces. Si ahí empiezan a. Con esto. Empiezan a jugarles. Y les empiezan a decir. Bueno compañero. Que acá tiene otra entrada. Y que acá tiene otra entrada. Y que acá tiene otra entrada. ¿Sí? Y está con una. Pues la única forma. Para que acá yo pueda tener un uno. ¿Sí? Para que yo pueda tener un uno. Como me decía la AND. En la AND. Es que todas. ¿Sí? Todas que. En la AND. Es que todas se. Cumplan. Se cumple. Se cumple. Y se cumple. Se cumple. Se cumple. Y se cumple. Ah. Entonces. Para que todas acá. Yo quiero que a la salida. Tenga un uno. Yo quiero a la salida tener uno. Pues tiene que cumplir. Esta. Esta la tiene que cumplir. Esta la tiene que cumplir. Y esta la tiene que cumplir. Nótese que ahora me estoy es devolviendo. Ahora me estoy devolviendo. ¿Sí? Antes arrancaba de aquí hacia allá. Ahora me estoy es devolviendo. De la salida a la entrada. Me estoy devolviendo. Ah. Bueno. Entonces. Como este debe ser un uno. Y lo niega. Mi entrada debe ser acá. Cero. Esto es un uno. Sí. Acá tengo un uno. O sea que acá. Como estoy ya de aquí hacia allá. Mi sentido de dirección es desde aquí. Hacia allá. Entonces. Este es un uno. Acá. Este. Tengo que borrarlo. Y tiene que ser. Un. Uno. Siguiente. Este es un uno. Acá se niega. O sea que acá. Este sería un cero. Esto es un uno. Como acá no hay nada de negación. Este va a ser un uno. Este va a ser un uno. Este va a ser un uno. Y este es un uno. O sea que acá. También tiene que ser un. Uno. Tiene que ser un uno. Por esto. Ojo con esto. Las negaciones. Las negaciones. Tienen que entenderlas. Si acá yo estaba esperando. Mi expectativa era que era un uno. Pues acá tengo. Que tener como entrada. Cero. Mi expectativa era tener un uno. Acá mi entrada va a ser un cero. ¿Vale? Listo. Entonces pues bueno. Ay espera. Ya borré esta vaina. Así debe quedar. Eso es lo que quiero borrar. Es esto. Depende del sentido. Como usted vaya en su compuerta. Si usted va de la entrada hacia la salida. ¿Sí? O de la salida hacia la entrada. Si usted va de la salida hacia la entrada. Entonces lo que está buscando es. ¿Cuáles son las entradas? ¿Qué necesita? Para tener una expectativa de salida. Que ya se le están dando. Si usted va de la entrada hacia la salida. Le están dando. Las entradas para buscar. ¿Cuál es la expectativa de salida? Esto se va poniendo bien clare. Bien bonito. Bien interesante. Entonces yo diría que acá. Yo diría que acá. Creo que. En los primeros tableros. Con los primeros tutoriales. Si están viendo los primeros tutoriales. Creo que debe estar entendiendo. Si los vieron. Si no. Van a decir. Usted está enredado. Y yo no entiendo. Claro. Porque usted no vio los primeros tutoriales. En los primeros tutoriales. Yo no estaba hablando. Cuando tenían varias entradas. ¿Sí? Yo no estaba hablando cuando habían varias entradas. Y en los primeros tutoriales. ¿Sí? Yo. Colocaba la tabla de la verdad. De la OR. Y el AAN. ¿Sí? Por eso les pedí el favor. Y les indiqué. Dejan sus primeros tutoriales. Para poder avanzar un poco más rápidamente. En esto. Bien. Ya tengo la AN. Tengo la OR. Pero hay una cosa. Bien bonita acá. Cuando ustedes van a Lulua. Ustedes van a Lulua. Y les dicen. Vendame una. ¿Una qué? Una compuerta de estas. ¿Sí? Vendame esta compuerta. Entonces. Vendame la OR. Quiero que me venda la OR. Entonces. La OR. Le dicen que es la 74. Uy. Caraballero. Se me olvidó. La OR es la 74. LS. 02. No. 02. No. Esa es la AN. Denme la 74. 08. A ver. Venga. A ver. 74. LS. Esa es la 74. LS. 0. 02. No soy mal. No son. Me quedé sin internet. 74. LS. 02. Tengo internet. Hola. Sí creo que tengo internet. Es que me quedé sin el teclado. 74. LS. 02. Es la. Son negaciones. No. La OR. Se me olvidó. ¿Cuál es la OR? Entonces. Venga. A ver. Buscamos. Compuerta. Digital. OR. ¿Cuál es la compuerta digital OR? Compuerta digital OR. Pero. ¿Cuál es la compuerta digital OR? En integrado. Llámonos para integrado. Entonces. ¿Cuál es el integrado de la compuerta digital OR? ¿Cuál es el integrado? Integrado. De la compuerta. Lógica. Digital. OR. A verla. Veamos por acá. La OR. La OR. Pero ¿Cuál es esa? El 32. 74. 4 LS 32. Eso. Ahí aparecen 4 compuertas. ¿Sí? 4 compuertas. Y cada. 4 compuertas. Cada compuerta está constituida de 2 entradas. Cada compuerta está constituida de 2 entradas. Ah. O sea. ¿Qué es cuál? 32. Mírela. Acá. Acá. Aprendí a buscarlo en internet. La 32. Ah. La 32. ¿Y cómo va a ser esa compuerta? Va a ser esta. Así. Tu compuerta va a tener 14 pines de entrada. Va a tener 14 pines en total. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ahí van 7 pines. Y el otro lado acá viene 8, 9, 10, 11, 12, 13 y acá viene el pin 14. Entonces son 14. Entonces son 14 con 14 pines en total. 14 pines. Pero yo diría que la forma fácil de identificar cuál es el 1 es ve a esta muesca y a veces le aparece acá un punto. Este va a ser el 1. Entonces si así lo identifica, este va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pin 8, pin 9, 10, 11, 12, 13 y pin 14. Tiene que identificar la muesca y el puntico. Es la única forma para poder identificar esto. Ya sé cuál es mi integrado y ya sé cuál es acá el mapa pin a pin del integrado. Entonces en el mapa pin a pin del integrado, mi mapa pin a pin, me va a decir que el pin 1 y el pin 2 son entradas para la primera compuerta digital OR y el pin 3 es la salida. El pin 4 y el pin 5 son las segundas entradas para la segunda compuerta y el pin 6 es la salida, segunda salida de la segunda compuerta. Tercera compuerta es esta, entrada 19 y salida es 8 y 13 y 12 son entradas y salida es 11. Vale, eso ahí está explicadito. Si aprenden esta compuerta, la 32 va a ser igual a la 08 y la 74LS08 es la, ahí vienen que va a ser, la AND. Entonces venga a ver si tengo por acá la AND. Entonces la AND, no tengo una compuerta digital, la AND. No. De acá. Dupliquemos esto. Dupliquemoslo. Esta va a ser la tabla lógica de la AND. La tabla lógica de la AND. Entonces entendiéndose que la AND va a ser un punto. Va a ser un punto. La AND. O. La AND va a ser un punto. O. ¿Cuál era? O era el símbolo. ¿Cuál era el símbolo de esto? O era este símbolo. O va a ser este símbolo. ¿Vale? O hacer este símbolo de esto me tocó borrarlo acá. Porque esto es por una cosa que se ha explicado ahorita. ¿Vale? Entonces. ¿Cuál es la 74LS08? Nada de 32. Para la AND es la 74LS. 74LS08. 08. 08. ¿Vale? Entonces. ¿Vale? Entonces. A ver. Escripción técnica de la I. ¿Vale? La 08. Y la tabla de la verdad. Creo que está mal. Porque estaba arranqué con la de la OR. Entonces. En la tabla de la verdad. Yo decía. ¿Qué mínimo? Se tiene que cumplir una. Y en la 08. 74LS08. Ahí está bien escrito. 74LS08. ¿Sí? Esto va a ser un 0. 1 y 0. Me da 1. 1 y 0. Me da 0. 1 y 1. Me da 1. Y 0 o 0. Me da 0. Esta es la tabla lógica de la AND. Es la tabla lógica de la AND. Acá tengo mi compuerta lógica AND. Bien compañeros. Bueno. El cuento. Es que ustedes. Si van a Luloa. Y piden una. 74LS08. Les vale 5 mil pesos. Si ustedes van a Luloa. Y piden una 74LS. 32. Les vale 5 mil pesos. Son caritas. Están caras esas vainas. La verdad están caras. Pueden ir a Luloa. Y confirmar a ver si sí o si no. Cuando yo llegué a Armenia. Lo último que hice. Fue ir a Luloa. A averiguar precios. Entonces. Me toca hacer. Una cosa. Investigar cuáles son las compuertas. Lógicas. Universales. Que son más bariatas. Ustedes van a Luloa. Las compran. Y son más baráticas. Para hacer. Esta compuerta. ¿Cómo puede hacer. Una compuerta. Una entrada 74L. Una compuerta. Por lo menos una. Or. ¿Sí? ¿Cómo puede hacer una or. Apunta. ¿Sí? De otro tipo de compuertas. Que sean baratas. Que sean baráticas. Acá está. Acá está. Acá. Acá está. ¿Qué? No. Acá está la tabla de estados. También de la or. Esta es una tabla de estados. Esta es una tabla de estados. Abro comillas. Estas son también la tabla de estados. Entonces. Si tú tienes. Cero. O. Cero. Te va a dar. Cero. Si tú tienes. Cero. O uno. Te da. Uno. Si tú tienes. Cero. Uno. O cero. Te da uno. Y si tú tienes. Falta. Uno. Uno. Te da. Uno. Estas son la tabla de estados. Todo esto. Se está simulando. En un programa. Muy. Muy útil. Para mí. Que se trabaja. Muy. Mucho. En. En. Linux. Y se puede instalar. En. Windows. Totalmente libre. Que es. Logisim. Cuando veíamos herramientas. Por acá le decía. De simuladores. Entonces. Por acá está el tutorial. Para instalación de su logisim. Para que instalen su logisim. Es importante. Utilicen logisim. O si quieren. Proteus. Si se van a lo fino. Váyanse a proteus. La ventaja de logisim. Es que usted lo puede instalar. Sobre Linux. Vale. Proteus. Usted necesita licencias. También en Linux. Para utilizar. Proteus. Pero. Pues yo me fui con logisim. Ahí está con logisim. Porque lo puede instalar. Fácilmente. Desde. Linux. Pues en este mismo sentido. Les decía. Esta compuerta. La vamos a comprar. Y es cara. Esto es caro. En Lulua. O en todos los negocios alrededor. Entonces. Necesito hacer la compuerta. A punta de qué. A punta de compuertas lógicas. Universales. Entonces. Cuando les decía. Que vieran los tutoriales. Hasta ahora. Se ha explicado. Compuertas lógicas. Pero yo les dije. Por allá. Habían las compuertas lógicas. Universales. El uso. Más que todo. De las compuertas lógicas. Universales. Es que usted pueda hacer. Una OR. O puede hacer. Una AND. Con otro tipo de compuertas. Que sean más baratas. En el mercado. Esa es la ventaja. Con compuertas. Que sean más baráticas. En el mercado. En el mercado. Y. Acá en los tutoriales. Universales. Les dije. Cómo se va a hacer. Esas compuertas lógicas. Digitales. Universales. Y ese circuito. Se tiene que hacer. En el laboratorio. Este circuito. Este montaje. Lo tenemos que hacer. En el laboratorio. Es decir. Que si ustedes. No están poniendo atención. Que si ustedes. No están presentes. Cuando lleguemos allá. Los que están aquí. Santiago. Santiago. Edison. John. Y Helio. Y si ustedes. Están poniendo atención. Cabe aclarar. Y si ustedes. Están poniendo atención. Y les digo allá. En el laboratorio. Hágame. Un montaje. De una AN. Con una NOR. Si. Les apuesto. Que la mayoría. De los otros compañeros. Van a quedar más perdidos. Y van a decir. Profe. No entiendo. No sé hacer eso. Si. Claro. No sé hacer eso. Porque no. Vieron los tutoriales. No han visto tutoriales. Si. Y no saben. Cuál es el objetivo de esto. El objetivo de esto es que. Si usted tiene. Esta compuerta. Una 00. Y si tiene por acá. Una 02. Con una 00. Y con una 02. Pueda sacar. Apunta. De una AN. Si. Apunta. Apunta. De una NOR. Y apunta. De una NAR. NANT. Sacar. Una AN. Y una OR. Apunta. De una NOR. Y una NANT. No sé bien. Que estoy diciendo NOR. NOR. ¿Qué significa eso? Estoy diciendo NOR. Que la OR. Está negada. Que la OR. Está negada. O. Por aquí. En el otro tutorial. No sé bien. Que. La otra compuerta barata. Es la NOR. Que la O. Está negada. La O. Está negada. Y con la. Esa compuerta. OR. Usted puede sacar. Una AN. Apunta. De NOR. Usted puede sacar una AN. Y apunta. De NOR. Usted puede sacar. Una AN. Apunta. De NOR. Puede sacar una AN. Y apunta. De. NANT. Usted puede sacar. Una OR. ¿Vale? Por acá estaba la otra. Entonces. Apunta. De NANT. Saca una OR. Y apunta. De NOR. Saca una AN. ¿Cómo fue que eso en real? La verdad en real. Apunta. De NANT. Saca una OR. Apunta. De NANT. Saca una OR. Y apunta. De. NOR. Saca. Una AN. Uf. Pucha. Yo ahí sí estoy perdido. ¿Cómo así? Listo. Entonces decía. Para este caso. Hacer compuertas lógicas. Univesales. Que son más baratas. Porque se pueden usar más. Y pueden servir para. Hacer múltiples circuitos. Múltiples compuertas. Entonces decía. Que vamos a hacer. ¿La qué? La OR. Negada. O la NOR. Este tablero lo voy a copiar nuevamente. Entonces lo voy a duplicar. Y acá. Entonces. Primero ahorro. No le van a prestar atención. A la compuerta electrónica. Porque no es esta. Ni van a prestar atención. Acá la explicación. Pin a pin. De la compuerta. Esto no es. Ahorita los coloco. Esto no es. Tampoco. Bueno. Esto tampoco van a poner atención. Porque esta es la simulación. Lo que deben hacer. Las simulaciones. Tampoco es esto. Entonces. Esto no es. Esto no es. Esto no es. Ni esto es. ¿Vale? Eso no van a prestar atención. Lo que sí sé. Es que necesito ¿qué? Entonces me dijeron. Que a punta de qué. Sacara una ¿qué? Quiero sacar la OR. Quiero sacar la OR. Entonces. Para sacar la OR. Yo sé que la OR. La saca a punta de su inverso. De la NANT. Si no. Acá están los tutoriales. Acá están los tutoriales. Entonces. Con puertas universales. Entonces. En las con puertas universales. Decía ¿qué? ¿Qué? ¿Qué quiero sacar? Quiero sacar a una. Quiero sacar acá. Una OR. Quiero sacar una OR. Entonces. Si. Montaje de una OR. A punta de NANT. O sea. Que si yo quiero sacar la OR. Si yo quiero sacar la OR. Tengo que hacer la punta de NANT. Tengo que hacer la punta de NANT. Entonces. Quiero sacar una OR. Quiero sacar una OR. Mi conclusión debe ser una OR. A punta. ¿De quién? A punta. De NANT. A punta de NANT. ¿Vale? A punta de NANT. Bueno. Entonces. Para esto. Entonces. Voy a traer ¿cuál? Voy a traer. Una. Una. Voy a traer una AND. ¿Dónde hay una AND por acá? ¿Cuál es la AND? Entonces. Traigamos una AND. Traigamos una AND. Entonces. Quiero sacar OR. ¿Listo? Entonces. Esta va a ser. Esta va a ser. Esta va a ser MI AND. Esta va a ser MI AND. Esta va a ser MI AND. Listo. Esta va a ser MI AND. ¿Vale? Borremos esto. Borremos esto. Borremos esto. Borremos esto. Y. Y borremos todo esto. Totototota. Presten. Aquí. Atención. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es sacar ¿qué? A punta de NANT. Sacar una OR. A punta de NANT. Sacar una OR. Y ya sé cuál es la tabla de la OR. Ya sé cuál es la tabla de la OR. Entonces. O. Cero. O uno. Me da uno. Uno o cero. Me da uno. Uno o uno. Me da uno. Y cero o cero. Me da cero. Cero o cero. Me da cero. El resto me da uno. Entonces ya sé mi tabla. Que quiero hallar. Esta es la tabla que yo quiero hallar. Esta es mi tabla. Que voy a hallar. Esta es la que yo quiero hallar. Esta es mi tabla que vamos a hallar. ¿Listo? Entonces esta va a ser mi tabla que yo quiero hallar. Pero a punta de estas compuertas. Acá se pone más bonito este cuento. Entonces nos va a poner mucho más bonito este cuento. Entonces. Y aquí. Por acá yo tengo una entrada. Que va a ser la. A. Si esta va a ser mi entrada. Bauticemos esto también como otra entrada. Que va a ser la B. Esta va a ser la B. Van a ser mis entradas. ¿Vale? Por acá voy a meter otra. Otra. Ant. Esto es otra ant. Entonces por acá tengo también. Esta la voy a bautizar como C. Y esta la voy a bautizar como D. ¿Vale? En mi compuerta lógica. NAND. ¿Listo? Esta la voy a borrar por aquí. Y esto lo borro por aquí. Porque no es. No es ese elemento electrónico explicado. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Voy. A. Unir la entrada. A. Con la entrada. B. Voy a entrar. Unir la entrada C. Con la entrada D. ¿Listo? Van ahí. O vamos perdidos. Sería bueno como que me hagan ahí un recorderiz. ¿Vamos bien? O vamos bien perdidos. ¿Cómo vamos? ¿Los escucho alguien? Bueno. No sé. Asumo que van bien. Ahí está respondiendo. ¿Listo? Entonces. Bueno. Bueno. Tengo aquí mi AND. Tengo aquí mi AND. ¿Vale? Esto es lo más de chévere. Entonces tengo acá mis dos AND. Mis dos AND. Las entradas. A entrada. Entonces las uní. Acá las puente. B. 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 Mis entradas. Las puente. Están puenteadas. Mis entraditas. Mire. La A y la B. Las puente. Como las puente. Sigen que están puenteadas las dos. Como esta la puente con esta. Y esta la puente con esta. Es al final del día. Como si A y B se convirtieran en una entrada. En solo una entrada. La voy a llamar E. E. Está compuesto de A y B. Porque las dos están puenteadas. Las dos las puente. O sea que en el integrado. Es como si yo tuviera acá un integrado. Es como si en el integrado acá le pusiera un puentecito. Y acá otro puente. Como si los pusieran corto. Y como si los pusieran corto. Ah. Bueno. ¿Sí me entendieron? Entonces no es ese integrado. No es ese integrado. Pero lo que estoy haciendo. Es acá. Puentear las dos. En el protoboard. Puenteé esta. Con esta. Esta era A. Esta era B. O sea que A y B. Al final del día. Va a ser una entrada igual. Que es E. Al final del día. Va a ser una sola entradita. Que va a ser E. Listo. Entonces. A y B las puenteé. O sea que C y D. También las estoy puenteando. O sea que va a ser una compuerta. Al final del día. Llamada. F. F. Para no estar diciendo. A y B tal cosa. C y D tal cosa. No. Entonces las voy a llamar. E. Y F. E. Y F. En color blanco. En color blanco. Listo. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Listo. A punta de Nantes. Voy a sacar. Una or. A punta de Nantes. A punta de Nantes. Voy a sacar. ¿Qué? Una or. A punta de Nantes. ¿Vale? ¿Cómo? 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 ¿Cómo qué? ¿Cómo? A punta de Nantes. Voy a sacar. No. Pero Nantes. La Ant. Creo que acá tengo un error. ¿Por qué? Porque este no es el símbolo de la Ant. Este no es el símbolo de la Ant. Venga. Aquí tiene este. Este no es el símbolo de la Ant. La Ant. El símbolo de la Ant. ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos un símbolo de la Ant? Los símbolos. ¿Dónde están los símbolos? Entonces. La Ant. Que es la I. Ustedes dijeron acá. Ustedes me copiaron. Acá que la I era esta. Este es el símbolo. Este sí es el símbolo. Entonces. Ahora sí colóquelo. Este. Y agrándelo para que quede bien. Entonces. La A y la B. Esta es la A y la B. Como ella viene. Quitémosle esta a esta. Y las vamos a puentear. Entonces las vamos a puentear un poquito más grande. No. Un poquito más grande para puentearlas. No. Puenteémoslas desde cero. Entonces borre y puente esto. Borre y puente esto. Entonces puenteéla nuevamente. Para sacar la salida ahí. Puenteéla. Y la B. Están puenteadas. Y. Otra vez. Control C. Y control B. Entonces ya esto no van a hacer. Pero que hago ahí. Me aparece ahí B. Que hago acá. Venga. Le tomo un recorte. Recortes. Le tomo un recorte. Pero. Lo único que quiero de acá es. Esto. Esto. Que aparezca esto. Listo. Ya. No quiero más. Control B. Acá ya la estoy poniendo. Sin. Sin que me diga ahí B. Sin que me diga ahí B. Entonces ya la estoy colocando. Esta sí va a ser mi C. Y esta va a ser mi D. Y tiene que unirlas. Entonces las vamos a unir. Entonces vamos uniendo esto. Con esto. Al final del día. Esta va a ser B. Y va a ser F. ¿Listo? Entonces va a ser E. Y va a ser F. Pero. Pero. Hay un pero. Yo todavía. Al momento. No tengo. Estas son unas AND. Pero no son NAND. Todavía no son NAND. Miren. Entonces tengo mis entraditas. Tengo A. D. Tengo C minúscula. Tengo C minúscula. Y tengo T minúscula. ¿Sí? Pero son simplemente AND. Son simplemente AND. No están negándose. Esto no se está negando. A, B, C, D. A, B, C y D. Ah, está. Acá está. Esto está acá como C. No. Está con puerta. Y póngase una acá. Me tocó poner acá una. Ahora sí. Ahora ya sí puedo seguir. Cómo los he estado trabajando desde antes. ¿Listo? Entonces. Acá tenía mi entrada A mayúscula. A mayúscula. Por acá tenía otra entrada. Que era. A, B mayúscula. Y B mayúscula. Por acá tenía otra entrada. Que era la E mayúscula. Y por acá tenía otra entrada. Que era mi entrada. E mayúscula. ¿Listo? Y tenía mi entrada E mayúscula. A, B. A, B. Ay, fue Julia. C. Y D. A, B, C, D. Todo esto me va a conformar. Mi E y mi F. Pero para que pueda salir así. Entonces tengo que A y B puentearlas. Puente la A. Que la puente. Ah, sí señor. Ya acá está puenteada. Y lo mismo C y D. Puente la. Están puente. Opa. Ay. Acá ya están puenteadas. ¿Listo? Pero. Mi compuerta barata. Para eso la trabajo. Mi compuerta barata. ¿Cómo se llama? Mi compuerta se llama un ananto. Esto quiere decir que mi salida se está negando. Mi salida se estaba negando. ¿Y cómo connegábamos? ¿Cómo las negábamos? Desde el circuito electrónico. Cuando empezamos a hablar de las nomenclaturas. ¿Sí? De la simbología. El circuito electrónico se nega con la pepa. ¿Listo? Entonces con la pepa la vamos a negar. O sea que tengo que negar esto. Opa. Control Z. O sea que acá. Ahí sí estoy negando esta vaina. Y acá sí estoy negando. ¿Quién? La salida. Entonces si era A, B, C, D, E, F. La salida va a ser ¿Quién? G. En mayúscula. Y mi salida a otro lado va a ser ¿Quién? H en mayúscula. Ahí están mis salidas. Y esto va a ser la H. Ah ya. A, B están puenteadas. C, D están puenteadas que al final va a ser E y F. Y ya estoy sacando mi salida negada. O sea que ahora sí tengo. Compañero acá tiene Sunan 1. Y por allá abajo tiene Sunan 2. Pero yo tenía como desde un principio les dije. Mi objetivo es a punta de Nant sacar oro. A punta de Nant sacar oro. O sea que les voy a dar el. Les voy a soplar esto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Entonces. Sale más barato ir a la Lodúa y comprar esta compuerta Nant. Que comprar esta. Sale más barato. Son más baratas. ¿Vale? Pero acá ya he utilizado. He utilizado una compuerta Nant. Mire que acá ya usé esta compuerta Nant. Acá ya usé otra compuerta Nant. Y para poder hacer el circuito. Necesito auxiliarme de otra compuerta. Acá necesito auxiliarme de otra compuerta. Para poder hacer este circuito. Necesito auxiliarme de otra compuerta Nant. Nant. Entonces acá ya está negada otra Nant. O sea que G. Que está saliendo aquí. G que está saliendo aquí. Y H. Van a ser las entradas. Para esta otra compuerta Nant. Para esta otra compuerta Nant. Van a ser las entradas. Ah. O sea que G. Llega aquí. Y H. Llega aquí. Y si también es una Nant. Al final del día. Voy a tener. Esta tabla de verdad. De la. Por. De la or. ¿Cómo así profe? Que no le he entendido. Un carajo. Un hopo no he entendido acá. Listo. Esta es la tabla que yo estoy buscando. Cero o cero da cero. Cero uno da uno. Uno o cero da uno. Y uno uno da uno. Listo. Esta es la tabla que yo estoy buscando. Si tuviera la compuerta digital. La or. Si tuviera la or. Si tuviera esta compuerta. Esta es la tabla que estamos buscando. Esta es la que se estaba buscando. Esta. Pero como sale carita. A punta de toda esta vaina. A punta de toda esta sale más fácil. Más barata. Si. A punta de todo esto. Y es la que estoy buscando. Entonces. Veamos como viene este cuento. Me dice que acá. Tengo que tener una entrada cero. Vale. Cero. Cero. O sea. Que si A mi E. Va a ser cero. Y esta debe ser otro cero. Vale. E va a ser cero. Y F va a ser cero. O sea que. A. Va a ser cero. Y C. Va a ser cero. Si A es cero. Pues B es cero. Porque están puenteadas. Si A es cero. B va a ser cero. Y si C es cero. Pues. B es cero. Porque están puenteadas. Porque están puenteadas. ¿Listo? Entonces me están entrando a una. Cero. Cero. Y cero. Cero. Y cero. Cero y cero. Cero y cero. Entonces. Cero y cero. ¿Cuánto me da? Cero y cero. Venga a ver. Acá me está entrando. ¿Qué? Acá me está entrando. Acá me está entrando un. Cero. Acá me entra esto como cero. Y acá esto me entra como cero. ¿Vale? Acá me está entrando esto también. Como cero. Bueno. Como esto está cero. Y acá se me está negando. Ya está funcionando esto. Ya no como una. Sino como una simplemente negación. Entonces acá esta está negando. O sea que este es cero. Aquí voy a tener un. Uno. Este es cero. Acá voy a tener un. Uno. Y. Uno. Y uno. Uno y uno. Acá está entrando. Uno. Y uno. Acá. Acá en este punto. Antes de esa negación. Antes de este punto. Voy a tener. Un. Hermoso y lindo. Uno. Antes de esta negación. En este puntico. Acá. Y mi salida. Total. Que la vamos a dejar de color amarilla. Mi salida total. Va a ser un que. Ya después de la negación. Va a ser un hermoso y lindo. Cero. Digital. Un lindo y hermoso cero digital. Pero no le he puesto. Nombre a eso. Entonces decía que este era. A, B, C, D, E, F, G, H. O sea que este. Coloquemosle. ¿Cuál? Coloquemosle G, H. ¿Cuál va a salir después de la H? A, B, C, D, F, G, H, I. Sería la I. Coloquemosla una I. En mayúscula. I. En mayúscula. I. Color. Blanco. Listo. Entonces. Mi salida. I. Va a ser cero. Sí señor. Mira. Tú decías. Que tu E. Era cero. Me decías. Que tu F. Era cero. Y me decías. Que tu salida. I. Era. C. Contra C. Control D. Cero. Tu tabla de verdad. Hasta ahí. Se está cumpliendo. Hasta ahí. Acaba de aclarar. Hasta ahí. Se está cumpliendo. La primera entrada. Listo. Pero eso son más baraticas. Ahorita les voy a decir las desventajas de esta vena. Porque esto tiene sus desventajas. Esta vena tiene sus desventajas. Y creo. No sé. Hasta ahora estamos aprendiendo esto. Pero esto tiene una desventaja. También. Que por ahorrarse una plata. Va a ver lo que va a pasar. En desventaja. La ventaja. Se ahorra plata. Se ahorra plata. Desventaja. Y ahorita les cuento cuál es la desventaja. Siguiente. Vámonos con la siguiente. Listo. Entonces la siguiente. ¿Cuál es? La siguiente va a ser una cero. Y este va a ser uno. ¿Listo? Entonces acá viene cero, cero. Que al final del día sí este cero. Pero. Pero. Aquí me decía. Que este debe ser uno. Entonces como este debe ser uno. Entonces aquí. Está entrando esto como qué. Como uno. Y está puenteada. Esto va a ser uno. ¿Listo? O sea que dentro de esa compuerta. And. Me está llegando acá. Un uno. Acá me está llegando un uno. Cero, cero. Que es este. Ah, perdón. Que es este. Y uno, uno. Que es este. ¿Listo? Entonces empecemos a hacer el recorrido. El cero se niega. Entonces la voy a negar acá. Acá me está llegando un uno. Perfecto. El uno se niega. Acá va a ser un cero. Bórrame eso que era del estado anterior. Y en este estado va a quedar esto como. ¿Cómo qué? Como cero. Listo. O sea que está entrando un uno y un cero. Uno. And. Cero. Aquí en este puntico. Voy a tener que. Uno. Y cero. Voy a tener acá un cero. Porque estoy utilizando la and. Acá voy a tener un. Cero. Acá voy a tener un cero. Aquí en este punto. O sea que mi salida total. Se niega. Mi salida total. Era de color amarillo. Esto era el estado anterior. O sea que. Al negarse. Voy a tener acá. ¿Un qué? Un uno. O sea que en este punto. Cero. O. Uno. Me da. Uno. Mírelo. Y mírelo. Y mírelo. Compañero. Sí señor. Entonces mire. Acá decíamos que acá venía un. Cero. Acá viene un cero. Acá decíamos que viene un uno. Uno. Acá viene un uno. Y que mi salida total es el uno. O sea que mi salida total. Tengo lo copiado acá. Control C. Control B. Va a ser un uno. A. O sea que. Mi segundo estado. Sí se está cumpliendo. Hasta ahí vamos bien. Sí se está cumpliendo. Listo. Bueno. Borremos esto. Borremos esto nuevamente. Borremos esto. Borremos esto nuevamente. Borremos esto. Y borremos esto. Siguiente. Entonces vámonos al siguiente estado. De la tabla verdad. De la or. Que es lo que me interesa hacer. Listo. Entonces. ¿Cuál es el siguiente estado? Bueno. Vamos a colocarle acá verde. Entonces el siguiente estado va a ser. Este. Y este. Esto. O sea que aquí. A y B. Van a ser ¿quién? Uno. A y B va a ser uno. Como está puenteado. Esto también es uno. Y esta. Va a ser ¿qué? Y esta va a ser cero. O sea que esto va a ser cero. Y esta va a ser cero. ¿Listo? Y se empieza a jugar con esas vainas. A ver. Entonces. Aquí en este punto. Acá me va a llegar un ¿qué? Acá me va a llegar un uno. Y en la G. Ya al final. Aquí en la salida. Voy a tener. ¿Qué voy a tener? Por acá voy a tener es. Esto como cero. ¿Listo? Entonces acá. Acá abajo. ¿Qué me está llegando? Aquí abajo. Control C. Control D. Aquí abajo me está llegando un cero. Y. Aquí. ¿Qué me está llegando? Un uno. Control C. Control. Y como este es un uno. Control D. Acá lo tengo y. Se pega. ¿Listo? Entonces. Como está acá llegando un uno. Esto es un uno. Salía es cero. Cero. Va a ser uno. ¿Listo? Hasta acá. Y voy bien. O sea que me está entrando un cero y un uno. Un cero. Y uno. Cero y uno me va a dar cero. Cero y uno me va a dar cero. Entonces esto me da cero. Pero al negarse. Me va a dar un. Uno. Me va a dar un uno. Entonces veamos a ver. Uno. O cero. Me da uno. Mírenlo. Salida. Salida. Entrada. Cero. Y acá. Entrada. Uno. Ahí está. O sea que este tercer estado. También se cumplió. Este tercer estado. También se cumplió. Listo. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí. Creo que vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Aquí. Y. Y este. ¿Quién era? Este era cero. Y acá. Bueno. Y la salida. Normalmente entonces tenemos. Uno. Bien. Voy viendo. Y como que sí. Como que sí. Como que no. Pruébelo nuevamente. Profe. Bueno. Sí señor. Entonces mire. Ahí ve. Entonces ahí ve. Entonces. Acá va a ser ¿quién? Va a ser un uno. Acá va a ser un uno. Uno. Como están puenteadas. Este uno es el mismo que este uno. Y va a llegar acá un uno. Listo. Sí señor. Vale. Siguiente. Entonces. Este. La F debe ser también un uno. Entonces la F debe ser también un qué? Un uno. La F debe ser un uno. Acá debe ir un uno. Acá debe ir un uno. Y acá debe llegar un uno. Listo. Estos eran los estados anteriores. Entonces. Estos eran los estados anteriores. Entonces. Ahora sí. Acá un uno. Acá llega un uno. 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 Como está puenteada. Acá llega un uno. Entonces. Acá se me nega este uno. Y se me convierte en un cero. Acá más se me nega este uno. Y se me convierte en. Un cero. Cero y cero. Cero y cero. O sea. Acá. Acá. ¿Qué tengo? Cero y cero. Voy a tener. Cero y cero. Que me están llegando acá. A esta salida. Voy a tener este cero. Y al negarse. Voy a tener un lindo y hermoso uno. Para esta salida. Este uno. Porque se está negando. Y cero y cero. Me da cero. Entonces voy a tener un lindo y hermoso. No. Así señor. Profe. Medio. 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 Yo las capté. Medio. Medio. Algo. 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 ¿Vale? Lo que propuse inicialmente. Yo dije. A punta. De Nand. Hágame una or. A punta de Nand. Hágame una or. A punta de Nand. Hágame una or. A punta de Nand. Hágame una or. Se ha cumplido. A punta. Esto era una Nand. Esto es una Nand. Esto es una Nand. Esta es una Nand. Pero. Dije Nand. Entonces necesito negarla. O sea. Que acá la estoy negando. Esto. Pues. A punta de Nand. Hice. Una or. Como dije. A punta de Nand. Hágame una or. Ay carajo. Entonces ya voy entendiendo una desventaja. Que para poder hacer. Una. Or. Una sola or. Para poder hacer. Una sola or. Tengo que utilizar. ¿Cuántas Nand? Tengo que utilizar. Una. Dos. Y tres. Nand. Tengo que utilizar. Tres Nand. Esa es una desventaja inmensa. ¿Sí? Aunque el precio sea por el precio. La Nand. En Lulua. ¿Te vale cuánto? Setenta y cuatro. 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 no, no me gustó este, a ver ya lo recortamos recortes que dice acá recortes recortes a ver, donde la tengo por aquí, creo o sea que con esto si hacían a punta de esta si hacían y esta es mi compuerta NAND ya le hago un zoom para que lo vean esta es mi compuerta NAND, la 74LS 0074 LS00, nivel es lógico CTL, entonces tenemos esta es la compuerta entonces pin 1, entrada, pin 2 entrada, salida 3 es la primera salida, pin 4 y 5 son las segundas entradas y pin 6 es la segunda salida pin 7 es GND pin 14 es para polarización VCC, se polarizan con 5 voltios si la polariza de más de 5 voltios se tira esa compuerta y aquí abajo le mete el ground acá le metes el ground ¿vale? ahora, tercera salida es esta esta es la tercera salida esta es la tercera entrada y tercera entrada cuarta salida es esta y esta es la cuarta entrada y la cuarta entrada su polarización y su polarización ¿vale? o sea que para poder hacer solo solo una OR tengo que utilizar ¿qué? tienes que utilizar esta compuerta esta compuerta y esta compuerta de la 74LS00 ¿para hacer una sola qué? para hacer una sola OR ¿cómo así? o sea que con eso que acabo de decir estas dos son entradas de la OR y esta es una salida de la OR es una salida esta es una OR o sea que con el ejercicio que acabamos de hacer sacamos este pin sacamos este pin y este pin ¿si? esta compuerta te vale 5000 pesos 5000 pero tengo que utilizar 1000 pesos 1000 pesos que me cuesta esta compuerta 1000 pesos tengo que utilizar toda tan solo me sobra una tan solo me sobra una para poder hacer estos tres pines para poder hacer estos tres pines o sea que si yo quisiera hacer estos otros tres y acá hay otros tres y acá hay otros tres tengo que utilizar acá tengo que replicar el circuito tres veces más tengo que replicar este circuito tres veces más y metemos acá otros 1000 pesos más entonces le vamos a meter otros 1000 pesos ¿vale? entonces si meto otros 1000 pesos más metiendo 1000 pesos más entonces por acá puedo hacer otra entrada y acá hago otra entrada pero no estoy tan solo con eso necesito cuatro entradas o sea que acá van 1000 pesos acá van 1000 pesos acá van 2000 pesos otra acá van 3000 pesos acá 1000 2000 3000 acá van 3000 pesos y entonces para hacer un ador tenía que utilizar todo esto todo esto y todo esto una esta es mi primera entrada con mi salida entonces tengo que utilizar esto esto y esto esta es la siguiente hagámoslo de un color distinto entonces la siguiente va a ser esta esta y esta o sea que la siguiente va a ser esta esta y esta es decir el verde el verde va a ser ¿quién? de la compuerta el verde ¿quién va a ser? borremos todo esto para hacerlo como más limpio entonces el rojo va a ser estos tres pines de esta compuerta que vale 5000 estos tres pines de esta compuerta que vale 5000 estos tres pines el otro es verde o sea todo este verde va a ser este verde estos tres pines va a ser el verde ¿listo? todo este verde el agua marina van a ser los tres pines que están por acá arriba estos tres pines ¿listo? o sea que acá me falta una todavía me falta una entonces me falta una pero como tenía estas salidas las puedo usar entonces con otro color voy a hacerlo de amarillo no lo he usado todavía entonces con esta con esta y con esta ¿sí? con esta con esta y con esta puedo hacer mi otra acá mis otros tres pines ¿cuánta plata está invirtiendo en total acá? acá tiene 1000 2000 y 3000 pesos y acá ¿cuánto le valió esta compuerta? esta compuerta te valió como 5000 dígale que 4000 pesos a 5000 pesos allá allá en Armenia y esta me está valiendo 3000 pesos sin el cableado que ustedes van a tener que hacer tienen que simularlo y hacerlo en protobor van a tener que hacer y demostrar la tabla de la verdad en hacer tienen que hacerlo lo que yo estoy explicando lo tienen que hacer y decirme mire profe tatata y grabar su sustentación ¿vale? o sea que hay que invertir 3000 pesos pero tiene que invertir cableado cablecito tiene que empezar a cablear cortar poner y un buen cableado nada de cable tararaña que a mí no me gusta pero que usted esté invirtiendo 4000 y 5000 pesos para tener la salida roja si quiere la verde la gumarina o la amarilla acá para tu salida roja tienes que hacer todo este cableado para tener tu salida roja en este punto ¿en dónde? en este punto acá es tu salida o si usted quiere la salida verde entonces la salida verde la va a tener en este punto o si usted quiere la salida aguamarina la salida aguamarina al final la va a tener en este punto necesita ser cableado esto como ejercicio canelico me parece bueno pero pero ya para hacer distintos composiciones no me parece mejor así me parece mejor así porque usted se está ahorrando cableado así me parece mejor por mil pesos yo prefiero invertir esos mil pesos y ahorrarme cableado porque si usted va a hacer una integración de varios protobars se le sale mejor esta vaina pero si es académicamente por lo menos para entender la universalidad de la lógica digital ahí sí sería bueno hacerlo ¿listo? bueno bueno ¿hay alguien aquí información? los escucho esto me puede servir como para un video tutorial grabarlo y ahí tal pero ¿hay alguien información? ¿hay alguien que está acá? ¿quién está acá? entonces yo Santiago Carvajal listo Santiago gracias Santiago ¿quién más está aquí? Santiago Zapata listo gracias Santiago Zapata muy bien John Sandoval ¿no está? bueno Edison ¿dónde estás? ¿quién está? Sandoval y Edison Edison bueno o sea que a ver mi conclusión es la siguiente señor señor ¿estamos o no estamos? ¿estamos por allá viendo la película última de Cine Colombia? compañero o sea no no le borre esto porque de pronto esto la gente se puede orientar si bien en el tutorial se pueden ir orientando lo que estoy explicando no los borremos o sea que unas cosas sí y otras cosas no bueno yo estoy invirtiendo tres mil pesos acá solo por una compueta pero necesito más ¿qué? protobors necesito más más cable más tiempo y más inversión de buen cableado acá solo tú tienes una y ya de acá puedo empezar a cablear para hacer otra cosa unas cosas sí y otras cosas no por lo menos esto sirve como académicamente si los pongo a hacer esto ustedes van a aprender bien esta composición esto sí pueden aprenderla bien a ver sí no académicamente me parece una muy buena inversión sí académicamente ya para hacer circuito me gustaría más bien que esté la compueta ahí de una para lo que necesite sí académicamente sí no pero pero por eso se le dice que esto es con puertas universales pero tú cuando tienes ¿cómo es que se llama ese? el FPG FPG las compuertas FPG un FPGA entonces a ver por ejemplo miren esto entonces si yo los pongo a hacer un reloj que allá está en el tab allá en las cosas que tenemos hay un reloj que yo hice para que ustedes lo hagan no yo sino ustedes ¿sí? porque no me sirve nada que yo lo haga es que ustedes lo hagan y esto es un cableado araña para mí esto que estoy viendo en mi internet es cableado araña pero mire tú toda esa mano de cableado entonces si se ponen a hacer una composición va a salir más largo sí sí señor tiene toda la razón pero pero tiene un pero grandísimo cuando usted observar un microprocesador o un microcontrolador el que quiera ¿sí? cuando los observas eso está hecho a punta de transistores ¿sí? están hechos a punta de transistores y manejar eso es imposible es inviable AMD no te va a mostrar los planos internos de esta vaina nunca te los va a mostrar nunca nunca te los va a mostrar hay un nuevo Arduino Arduino FPGA ¿sí? ese nuevo Arduino es bastante costoso para Arduino para el precio de los Arduinos es bastante costoso pero para FPGAs es bastante barato bastante costoso es que este módulo te vale como 150 mil o 200 mil pesos pero si hablamos de FPGAs no te vale 2 millones 3 millones de pesos entonces a lo que oí es que esta vaina esto esto que es un FPGA no es un microprocesador a diferencia de esto ¿vale? usted va a desarmar esto con allá ya tenemos un tengo un una cámara para esta nanotecnología no se ha hecho ningún todavía no se ha hecho un primer un primer proyecto de eso es desarmar esta vaina y verlo como está compuesto por dentro AMD nunca le va a ver como está compuesto esto por dentro nunca pero la FPGA Arduino si te dicen por dentro que esto está compuesto de qué de compuertas universales millones de millones de millones de millones de qué de compuertas universales y ya por lo menos ahora vimos que a punta de dos compuertas universales que son NANT usted puede sacar una OR a punta de dos de tres NANT puede sacar una OR y va a pasar lo mismo a punta de tres NANT puede sacar una ANT o sea que si yo tengo si yo tengo los planos los diagramas y si yo le meto un osciloscopio un osciloscopio no si yo le meto una cámara de nanotecnología y desbarato esta vaina si puedo llegar a ver las NANT y las NOR que hay dentro las millones de NANT y las millones de NOR que hay dentro de esto si y que se evita pues usted ya conoce primero entonces cómo está hecho esto por dentro realmente lo desarma le mete una cámara y puede ver qué hay dentro de ahí si usted desarma esta vaina le mete una cámara puede usted entender esto es un camello necesita planos y AMD no se los va a dar así de gratis siendo que el procesador que triunfó en el 2021 después de treinta y tanto de años en el mercado que era Intel Intel mi AMD te van a decir tome el planito tome mi material mi nothout mi fuente de conocimiento lo que me ha de comer a mí no no señor yo no le voy a dar esto cambio acá este señor tú ves los planos de cuántos NANT y cuántas NOR tienes entonces si puede ser puede ser que tenga que hacer configuración si de esas NANT y NOR tiene que hacer más configuraciones sí señor la ventaja es una cosa la ventaja es que usted ya sabe cómo es el nothout de esta vaina cómo es el nothout cómo está compuesta esta vaina y usted ya sabe que si quiere una AN apunta de NOR las hace que si quiere una AN apunta de NOR las hace y puede estar configurando todo el la board como quiera a lo que quiera hacer lo que usted su cabecita se limite a lo que su diseño se limite a lo que su diseño se limite porque por configuración si de programación usted va a estar haciendo todo esto que acabamos de hacer sí entonces usted aquí aquí venga y tomémosle un recorte porque cuando haga el video tutorial y haga los recortes de los tiempos muertos va a quedar ya sin tanta sin tanto tiempo muerto y más el tutorial más cortico entonces cojo esto y lo pongo acá entonces a lo que yo me voy la pego no lo pegué control p péguelo 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 maestro péguelo entonces venga y lo pegamos listo a lo que yo voy es que miren a ver necesito un tablero en blanco necesito un tablero en blanco acá está mi tablero en blanco vea que acá esta vaina que es esta vaina es millones y millones y millones de qué millones y millones y millones de millones y millones y millones de qué listo retomando sigo grabación 3 2 1 entonces lo que sí sé realmente con mapas abiertos libres para que usted vea sepa que hay dentro de ahí que si usted puede de alguna forma con un microscopio ver lo que hay dentro ahí usted va a tener millones y millones de NAND y de NOR va a tener ¿vale? va a tener millones y millones de NAND y de NOR no me gustó esta NAND como la cogí volvamos a tomar recorte porque necesito hacer un recorte de esto bien bonito no necesito hacer un recorte de una NAND y una NAND es esta vaina no lo puedo hacer así entonces coloquemoslo por acá armemos primero la NAND la NAND primero vamos a armemos la NAND una NAND bien bonita y a eso sí le hago un recorte una NAND bien bonita pero acá está una NAND bien bonita y a eso sí le tomo un recorte recortes y le hago esto un recorte a esta sí le hago un recorte chun recorte listo quitemos esto quitemos esto y vamos a ver y en la grabación tres dos uno entonces lo que yo sí sé es que en estas FPGA Arduino o hay unas no es la única es que Arduino no es la única usted tiene más más hardware pero de los que están sacando baratos FPGA son estas entonces yo sé que este este chipsito este chipset este chipsito que no es un microprocesador está compuesto de qué está compuesto matricialmente de millones de millones de estas vainas entonces acá me refiero esto como las NAND apunta de NAND 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 apunta de NAND todo esto tiene millones y millones de NAND vale entonces las tiene acá coloquemos hagamos esto así este tiene una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho acá tiene ocho millones y millones eso tiene una mano de comportados universales las que quieran vale y tiene otros ocho aquí matricialmente entonces tiene otras ocho acá entonces acá viene una dos tres cuatro cinco todo esto en los tiempos muertos se va a quitar entonces mientras armo esto este paquete se va a quitar los tiempos muertos pero pongan atención si están acá uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho también la estructura del tablero algo así para que me pueda quedar más bonito entonces aquí dos de espacio dos de espacio dos de espacio dos exactamente puedo dejar dos bueno entonces dejemos así acá cuánto dejamos de espacio dos dos de espacio dos de espacio dos de espacio dos de espacio uno dos de espacio dos de espacio y dos dos de espacio dos de espacio uno dos entonces uno dos hijo de maría acá cuáles sonidos acá dos entonces un dos tres cuatro cinco seis siete me queda acá uno ocho y ocho acá otro entonces acá dos de espacio por aquí dos de espacio por aquí y así y cuando usted va a montar el chip también tiene que hacer es que esto lo tiene que hacer para que después al quemarse el chip le quede bien y pueda empezar ya a hacer nanotecnología esto esto les parece jarto pero así es que se hacen los esos esos son chips o microprocesadores tienen que coger una regla cuadrícula cuadrícula componente o nanoconocal por componente entonces uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho entonces acá ya tengo ocho componentes démonos así ya si me descachen algo pues otros tutoriales los iremos arreglando o sea que este va quedando por aquí por aquí por aquí la matriz ocho por ocho ¿cuánto da? sesenta y cuatro entonces al final del día ustedes deben contar que ahí deben haber sesenta y cuatro nanote canan compuesta por dos entradas canan está compuesta de dos entradas canan va a tener una salida paciencia compañeros sé que esto es jarto para ustedes mientras yo armo esto pero esto no ¿cómo explicamos esto si no se arma? hay que armarlo uy compañero arme esa vaina venga la armamos estamos armando esta vaina acá acá Gracias. Gracias. Yo no, esperen, calma, yo estoy yo no, yo estoy yo no, yo estoy yo no, yo estoy yo no, acá, acá, esto, yo estaba en la universidad y me enseñaron esta vaina, pero en ese momento, eso todo era hablado, era con chacarra, lo que ustedes decían en ese momento para el tutorial, en ese momento, un FPGA valía lo que ustedes quieran, pero millones de millones, unos 20, 25, como 40 millones valía una vaina esta, entonces fue la teoría, por lo menos ahorita, ahorita sí puedo hacer un poquito más de esfuerzo y comprarme una de estas, solo una, que esa vale como 200 mil, de acuerdo al presupuesto que estaba pues investigando, haciendo investigación aplicada, eso sí puede darme el lujo ya de conseguir una de estas, de hacer el ejercicio que el tutorial que estoy sacando de este tutorial, va a quedar ya limpiecito, hacer este ejercicio. Grabación, entonces grabación, tres, dos, uno, entonces por lo menos ya sé que una de estas, un chipsito de estos, va a estar compuesto de millones y de millones y de millones de compuertas NAND, vale, en este caso de compuertas NAND, vale, y cómo va a funcionar esa vaina, por pura programación, entonces tú vas a tener puros caminos de matrices, entonces vas a tener acá un camino de matriz, entonces acá tienes un camino, sí, todo este camino, digamos que, uy, pero está muy grande, está bestialmente grande este camino, más pequeño, no, no se puede hacer más pequeño, me tocó a punta de mano, tres, dos, uno, tres, dos, uno, entonces tienes todo este camino, por acá, todo este caminito, para una entrada, todo este camino que estoy señalando viene para una entrada, listo, y el otro camino lo tienes por acá, para la otra entrada, entonces tienes el camino para una entrada, entonces tienes el camino para la otra entrada, entonces si tú quieres usar este camino por programación, que es lo que ustedes han aprendido en Arduino, o con otros lenguajes, con otro, digamos que otro FPGA, pues tiene también su programación, Arduino está basado en C, C++, C Sharp, vale, entonces tú, por programación le dices, yo quiero que se me habilite esta entrada, este punto, quiero que se me habilite este punto, sí, están habilitados esos dos puntos, quiero que se me habilite, por ejemplo, este punto, y quiero que se me habilite, por ejemplo, este otro punto, listo, por programación le voy diciendo, no, no, no me gustó eso, no, no era lo que estaba pensando, desarrollando, diseñando, quiero que se me habilite este punto, y quiero que se me habilite este punto, nada más, no quiero que se me habilite más, vale, pero hagamos bien los puntos, entonces quiero que se me habilite, por ejemplo, este punto, los de arriba son verdes, y los de abajo, hagámoslo con rojo, si quiero que se me habilite este punto, bueno, no, que quiero, opa, eso no, se puede borrar, eso si no, entonces que quiero que se me habiliten, a ver, todas las de arriba, todas las de arriba, listo, entonces vamos a habilitar todas las de arriba, todas las de arriba, las estás habilitando, ¿con qué buses? con este bus, y apunta de este bus, entonces, apunta de esos dos buses, tú puedes decir, yo habilito, o este, o habilito este, 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 o este, o este, con dos, usted, ¿cuántas opciones puede coger? puede coger, cuatro opciones, una, dos, tres, cuatro, con dos opciones, puedes coger cuatro, no, este tutorial me está quedando mal, perdón, este tutorial me está quedando mal, y toca, entonces, metí muchas compuertas, la matriz está quedando muy grande, si, esto se replica, pero esta matriz está quedando muy grande, toca borrar esto, toca borrar esto, esto, y esto, un, dos, tres, cuatro, vale, entonces, así, sí, ya creo que me queda bien, un, dos, tres, cuatro, entonces, esto me quedó muy grande, 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 entonces, ay, pero, o sea, hay que antes de borrar esto, ¿qué tal que después? antes de borrar esto, hagamos otra cosa, si no me toca volver y poner toda esta vaina, entonces, más bien, esto, hagámosle una copia, voy a hacer una copia, ¿dónde está este? este, acá, duplicar, lo duplico, y a la copia, si es el que voy a borrar, un, dos, tres, cuatro, por algo, que a un futuro, entonces, ahí tengo algo hecho, entonces, tengo que borrar todos estos, y cuando les explique el sistema binario, entonces, ahí van a entender, cuántas elecciones puedo hacer máximo, dos, 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 a la dos, dos a la dos, cero, 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 uno, uno, cero, y uno, uno, puedo hacer máximo cuatro elecciones, cuatro elecciones, una, dos, tres, y cuatro, cuatro elecciones de estas, entonces, puedo elegir esta, esta, y esta, cuatro elecciones, como puedo elegir máximo cuatro elecciones, esta me está sobrando, todo esto me está sobrando, está sobrando, y, ahora sí, dejémoslo acá, sí, queda casi, y vuelvo a hacer mi grabación, volviendo a grabación, entonces, volviendo a grabación, volviendo a grabación, en tres, dos, uno, o sea que, con este Arduino, FPGA, que no es tan caro, que te vale doscientos mil pesos, hoy en día, que está programado a punta de un lenguaje, que es como nocivo, un C, C++, y Char, que ustedes están trabajando, poco a poco, poco a poco, se están iniciando, yo puedo hacer, una matriz, de varias compuertas universales, que en este caso, son las compuertas universales, NAND, donde, cada compuerta, para esta matriz, que está constituyendo a quien, quien está constituyendo, a este integrado, cada matriz, es, está compuesta, por una compuerta, NAND, que tiene dos entradas, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a poder, elegir, cuál funciona, y cuál no funciona? ¿Cuál funciona, y cuál no funciona? ¿Cómo vas a poder elegir, cuál funciona, y cuál no funciona? De la siguiente forma, acá tú tienes tu bus, que es color verde, tú tienes tu bus, que es color verde, y tienes tu bus, que es color, rojo, tienes tu bus, que es color rojo, entonces, si tú quieres, habilitar, por configuración, desde Arduino, desde Arduino, entonces, si yo quiero habilitar, este punto, si quiero habilitar, este punto, entonces, por configuración, le habilitas, este puntico, si yo quiero habilitar, este punto, habilitas este punto, habilitas este punto, o habilitas, este punto, eso ya depende, por configuración, cuál quieres, Es decir que rojo, el bus rojo, el bus rojo, el bus rojo, bus rojo, pues colóquele de color rojo. Entonces el bus rojo para este tiene la opción de habilitar cuatro caminos. Puedes habilitar cuatro caminos. Entonces tienes tu camino rojo cero, rojo uno o rojo dos o rojo tres. Puedes habilitar cualquiera de este o este camino o este camino o puedes habilitar este camino o este camino. ¿Listo? Con el rojo. Ahora, el verde, con el bus verde, tú puedes habilitar. Entonces, puedes habilitar o el verde uno, puedes habilitar el verde dos, o puedes habilitar el verde tres, o puedes habilitar el verde cuatro. ¿Vale? Entonces, si yo quiero habilitar, digamos que, yo como los, no, mentiras. Entonces, si tú quieres habilitar el verde cero con este, el verde uno con este, el verde dos con este, o el verde tres con este. ¿Listo? Entonces, si yo quiero activar la compuerta cero, tengo que activar, ¿quién? Tengo que activar, tengo que activar el verde uno y el rojo uno. ¿Listo? Entonces, activando estos, se me está activando, ¿qué compuerta? Se me ha activado, caballeros y señoritas, esta compuerta. Acá la que active. ¿Vale? Se acabó de activar. Si yo quiero activar, no la compuerta cero, sino la compuerta uno, entonces vamos a activar la compuerta uno. Entonces, tengo que darle que, al bus en B1, activar esta y activar esta. Estoy activando esta. ¿Listo? Entonces, se me activó esta. O activar todos al tiempo, pues, tengo que hacer un análisis más detallado para ver si puedan activar todas estas al tiempo. ¿Vale? ¿Vale? Por lo menos, por lo menos, digamos que activamos, que activamos el bus cero. Entonces, por lo menos, aquí activé el bus cero. Entonces, activé el bus cero. Como activé el bus cero, aquí he activado el bus cero. Como activé el bus cero, entonces, mi compuerta, esta compuerta está funcional. Esta está funcional. ¿Listo? La misma vaina, la misma historia. ¿Para quién? Entonces, viene la misma historia para... Viene la misma historia para estas. Entonces, coloquemos estas con los mismos colores. Coloquemos los mismos colores. Entonces, viene por acá otro bus de control para todos estos. Acá viene otro bus de control para todos estos. ¿Vale? Entonces, en este bus de control, esto viene por aquí, este viene por aquí, este viene por aquí, este viene por acá. Creo que acá no lo cogí bien. Ahora sí. Y arriba, 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 arriba. Entonces, los verdes. Entonces, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, por aquí. Para el bus de control de este. Esto es la misma vaina, la misma historia por acá. Entonces, por aquí, por aquí, por aquí, y por aquí. Y la misma historia para esta. Entonces, para los de arriba. Entonces, opa, esta es una línea muy recta. Entonces, viene por acá y pa' este, pa' este, pa' este y pa' este. Y del otro lado, entonces, vienen los de abajo. Entonces, vienen los de abajo. Entonces, por acá vienen los de abajo. ¿Dónde están los de abajo? Vienen los de abajo. Entonces, viene este, pa' otra seta. Este, 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 este. viene este 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 y este, entonces yo ya puedo estar activando de aquí esta, o esta o esta, o esta con solo esa historia la única usted también, acá está activando, era por columnas usted también las puede activar por filas ¿vale? ahí viene otra historia hagámoslo con ¿con qué color? con amarillo y con negro entonces yo también esto lo puedo empezar a activar toda esta historia así, entonces miren yo puedo tener acá este y puedo tener a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos para que me quede como en control Z? o puede tener el amarillo coge por acá a ver si me queda bien si lo puedo sacar a ver, puedes coger tu amarillito entonces digamos que el amarillo el amarillo viene por acá y el amarillo viene para las de arriba 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 digamos que el negro viene para las de abajo entonces el negro el negro viene por acá para esta para esta para esta y para esta, ¿listo? y replique eso de ahí para arriba entonces toca replicar esto de ahí para arriba o sea que ya puede estar también escogiendo por filas no solo por columnas entonces viene por acá viene otra amarillo sigamos con amarillo, por acá y por aquí, y ahora las negras pues las negras no, y terminemos entonces primero de pintar estas aquí 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 y aquí esto va complicando aquí pero la ventaja es que usted puede desarmar esa vaina y verlo eso sí lo puede ver, esa sí es una ventaja ¿sí? esto no es fácil claro, pero sí lo puede ver esa sí es la ventaja que la puede ver bueno, entonces las amarillas, ahora vámonos con las negras en filas o sea que las negras viene por aquí y la negra viene acá la negra viene acá la negra viene acá la negra viene acá siguiente arriba entonces la negra estaba quedando abajo de la amarilla y antes de la roja por acá entonces acá viene la negra acá viene acá viene la negra acá viene la negra acá viene la negra y otra vez aquí por acá estaba abajo de la amarilla y antes de la roja y acá viene la negra acá viene la negra acá la viene la negra y acá viene la negra si notan yo acabé de hacer ya en el manejo solo en columnas sino también en filas y si no estoy mal eso permite que usted pueda escoger también no solo solo si fuéramos a coger de aquí escoger de aquí permite que pueda escoger mínimo dos compuertas puedes escoger dos compuertas de esa forma puedes escoger dos compuertas restando atención que si usted va a utilizar el bus rojo y el verde no se estrelle con lo que está escogiendo del bus amarillo y negro ¿vale? y ya puede escoger más puertas por cada columna ¿sí? de esta forma en todo caso a lo que me refiero es que este bicho que tenemos acá una FPGA ¿está compuesto de qué? está compuesto de solo compuertas universales y las pone en sistema matricial para que usted por configuración diga quiero escoger la compuerta 1 1-1 con la compuerta 1-3 o la compuerta 3-1 con la compuerta 3-3 ¿para hacer qué? para hacerse un circuito así algo así para hacerse un circuito así por ejemplo te está eso lo van a ver en microprocesadores te está llegando una operación que sume A más B ¿listo? entonces usted puede estar configurando si quiere hacer sumadores si quiere hacer restadores si quiere hacer AND OR puede configurar todo todo lo puede configurar como quiera puede configurar todo porque se le da la opción de que compuerta a compuerta la configure con este chipsito con este chipsito esa es la ventaja si tú miras otro chip si tú miras este chip ahí dentro no sabe que hay usted no sabe que hay usted le dan un lenguaje con ese lenguaje de programa pero usted no sabe cómo coger compuerta por compuerta cómo está qué tiene eso por dentro y cómo utilizarlo de acuerdo a lo que usted quiera acá sí acá usted puede escoger lo que quiera que hay dentro para hacer y no solamente hay una matriz NAND también hay una matriz NOR también hay una matriz NOR para que usted haga lo que su diseño pretenda llegar a ver esa es la ventaja de esto de una de una de una FPGA no es tan cara no es tan cara sí podemos ir a Arduino y se puede hacer alguna actividad de esto ya algo a hacer porque en mi época eso era la teoría pero esto no lo puede trabajar entonces acá yo puedo buscar por ahí una FPGA que están sacando hasta este año empezaron a sacar FPGA de Arduino bueno FPGA FPGA Arduino esa es una ventaja pero disparada disparada es muy muy buena esa ventaja ¿listo? usted puede empezar a trabajar lo que quiera la compuerta que quiera utilizar si es cierto uno con la explicación que les daba antes que por ejemplo para esta simulación que me tienen que hacer ustedes en un simulador si quieren aprender para esta simulación si es cierto una cosa que acá yo estoy gastando más compuertas estoy gastando más compuertas para hacer tan solo la entrada de una ANT estoy gastando más compuertas si es cierto y esa es una desventaja si fuera a ser solo un circuito eso es una desventaja grandísima si solo un circuito para eso yo me la juego más bien y me compro pues una compuerta ya hecha te compro esta compuerta ya hecha listo para eso me compré la compuertica hecha así me valga cuatro mil o cinco mil pesos pues me va a evitar más cableado si con una sola compuerta pero cuando usted necesita hacer diseños de millones de millones de millones de compuertas si las pudiera todas programar como usted quiera uff hermano dice estos seis para sus diseños que tenga en la cabeza puede estar sacándolos fácilmente muy fácilmente es entender esta lógica y fácilmente puede empezar a diseñar lo que quiera con una lógica universal si apunta a una lógica universal bien compañeros con esto finaliza el tutorial o sea los que estamos aquí los que están presentes vale los que estén presentes